Bienvenidos a otro episodio más de 99% Your favorite podcast from Latin America I'm from America I'm from the British British people My name is Abelardo His name is Israel Una pasta, una pasta Una Bologna, una pasta fettuccine Milano Eso se quedó sin batería, yo creo Eso porque estamos grabando como locos Estamos grabando, bueno, está bien Candela, candela, pero no importa Tú ponle el morado, tú ponle el morado Tú imagínate que hay un morado ahí encima de nosotros Tú imagínatelo, ya, imagínatelo Imagínatelo O imagínate que estés en Patreon Tú te imaginas que estés en Patreon Vas a tener episodios exclusivos, uno semanal Y aparte vas a ver Behind the Sins Si estás en el área 51 Pero tienes que metetelo Mucha manifestación, no, que yo estoy en Patreon ¿Metete qué? No, metete en Patreon, mano No, 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 metete real Esto puede ser dos cosas Puede ser un pericazo Puede ser billete Esta movidita, así sabes Y cuando Májano, májano, pásame ¿El qué? 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 ¿Pero qué es eso? ¡Oh, hola, boté! Ah, ok Un chocito de... Saludos a la gente que está haciendo sus cositas Están empezando el día, en la mañanita Están haciéndose las uñas Están peinándose Cafecito Están cocinando Mientras ven este podcast Sabemos lo que estás haciendo Te estamos viendo desde aquí Estás moliendo el café Mira, se está riendo Mira, se está riendo Estás moliendo el café ¿Cómo sabe que estoy cocinando? Estás moliendo el café Huele así el aroma del café Tu pareja se despierta Dice, ¿Estás haciendo café? ¿Quieres? Le sirve su cafecito Y de fondo, 99% Alright La gente que está amamantando Tremenda historia Amamantando ahí Escuchándonos a nosotros Escuchándonos a nosotros Exactamente La gente que está viendo en los delivery Exacto Saludos para el Abelardo del futuro Al Israel del futuro Que está viendo esto La gente de... Como de repente te topaste Porque nosotros no vemos nuestro podcast No, pero... Pero capaz te metiste para ver algo A ver Y te estoy saludando Yo del pasado Estás cagándole, Israel Estás cagándole Ponte las pilas Exacto Eso es un buen mensaje motivacional De tú mismo Ponte las pilas Ponte las pilas Que te estoy pillando aquí De ti a ti Hazme sentir orgulloso Claro, hermano Ok, mira, bueno Vamos a presentarlo a estos invitados Son una eminencia Una eminencia del Tistos Son Trending Topic Del Facebook Trending De la Snapchat De la Snapchat Sí Son un vacilón De las redes sociales Ahí Buscas Wikipedia Y sale toda la información Sale toda la información ya Sí Esta es la pareja del momento La pareja Trending Topic Pareja con Globo de Oro Sí, los últimos del salón se sentaban Así mismo También se conocieron cuando chiquitos ¿De verdad? Sí Mierda ¿Y nunca se sentaron adelante? No Pero está bien Eran cool Porque la gente que se sentaba atrás Gente cool Los últimos Gente cool ¿Se metían manos? No, lanzaban taquitos ¿Se metían manos? Lanzaban taquitos con el pepitillo Ok Y así se enamoraron Ya no había salido así Ok Claro, porque dijo aquí Le pegó como que el taquito A la otra persona Y dijo ¿Qué coño? Coño, pero esta salió Huele como rico Y dijo Coño, pa' ver Pero yo Llamé otro ahí Esta vez en la boca Y le lanzé el taquito Y se enamoraron Yo había entendido Que estaban como caminando En un pasillo A uno se le cayó la empanada Y entonces la otra fue a recogerla Y el otro la recogió Y se tocaron la mano Agarrando la empanada Y se miraron Gracientas Las dos manos Se miraron Y así se sentía la mano Así todo ¿Es de mechada? Claro Claro, gafas Claro Pero bueno Sin más preámbulo Vamos a presentarlo Ellos son Elihu y Shakti De la pareja más aburrida del mundo ¿Cómo están chicos? Amé esta presentación Llamé demasiado ¿Sí se conocieron así? Obvio Fue totalmente así Fue totalmente así Pero no fue Hicimos nuestro trabajo Al final yo le di el culito De la empanada Exacto Eso fue lo que pasó Yo le di otro culito Exacto Le diste salsa de ajo Por lo menos Obvio Claro Bien Obvio Y guasacaca Y después un beso Con aliento de salsa de ajo Rico ¿Es mejor el beso Con guasacaca O el beso con salsa de ajo? Con salsa de ajo Pero que los dos coman La salsa de ajo No que uno la come Y la otra no Porque es como que la mata Como que ya no se siente Si los dos comieron lo mismo Ya no se siente No te pasa Es como negativo con negativo Pum Lo mata Es como tomar Ponte un vinito Y la otra persona lo tome El beso es como Tomó alcohol Alcohólico Pero si los dos lo toman Es como un beso Alcohólico Exacto No se siente Claro Es como el beso Que es con sabor a cigarros Si el otro no fuma Coño No cuadra Ahorita es como el puf Sabor a puf Sabor a puf Todos esos saben a cereza En este momento Esa boquita te huele a mango Sabor a black ice Pégame ese mango Black ice Black ice Lush ice Perdón Marshmallow Lush ice Exacto Marshmallow ice Marshmallow El de marshmallow es bueno ¿El de marshmallow es bueno? Sí Pero el de DJ Exacto Ah ok No lo había probado Está legal Mira que hacemos Unos chocitos Unos chocitos Ey Me encanta esto Me tocó Prish and Mike Nosotros somos muy fans de The Office Ay Prish and Mike A mi cual me tocó Si quieres cámbialo mano Coño a mi me tocó el capo El capo El capo El capo Ah no porque tú eres el capo Tú eres el capo El capo los capos Salud vale Salud Por bluetooth Porque no llego Coño verdad Mira a que sabía el taquito entonces Coño sabía aguasacaca Aguasacaca que rico Aguasacaca ¿Tú crees que una persona que le huele la boca a aguasacaca Puede enamorar o espantar? Coño depende de la situación ¿no? Yo creo que depende porque Yo confío en alguien que le gusta la aguasacaca ¿Me entiendes? Entonces yo digo epa ¿Tienes aliento aguasacaca? Guasacaca Yo siento que hay que verlo Por lo menos si tú viste a alguien Comiendo pollo en brasa Y huele a pollo en brasa el aliento Pero lo viste comiendo pollo en brasa Entonces como que Lo entiendes más Lo entiendes A que te llegue a tu casa Y se mueve con el aliento Es distinto Porque ya eso es descuido ¿me entiendes? Eso es como que coño No te cepillaste antes de venir Si fue sin querer Yo te vi comiendo el pollo Bueno no tienes otra opción O los dos se fumaron un cigarrito juntos Excepto que llegue el otro Exacto Yo creo que también es temporal Que si tú me vienes Me zampas un beso O nos estamos conociendo A las dos de la tarde Igual es a pollo en brasa Lo entiendo completamente Pero nos conocemos Un local bailando A las doce de la noche ¿Por qué te huele el pollo en brasa En este momento? ¿Me entiendes? Es como que No es porque huele mal Me encanta el pollo en brazo Pero Pero el pollo en brazo Que el pollo en brazo Que es otro Es otro pollo en brazo El pollo en brazo El pollo en brazo Te lo montas aquí El pollo en brazo Y te lo coges Te lo levantas Y te lo coges A mí me arriesen Cuando tú vas a un restaurante Sales del restaurante Y Mano Vuelve al restaurante Que quedas con ese olor Del restaurante ¿No les pasa esa vaina? Yo nunca me he olido La ropa saliendo De un restaurante Mano Hazlo Solo que uno no se da cuenta Sí ¿Sabes qué chimbo? Eso porque la campana Del restaurante no está buena ¿Viste? Mano Es verdad Uno le pregunta A los dueños los locales Coño Su año Un restaurante caro Todo tiene su ciencia Yo creo que uno No habría No debería pasar Que en un restaurante caro Uno salga oliendo a comida Exacto No debería pasar Coño Es un restaurante caro Yo quiero salir con mi colonia Con la colonia Creo que el único lugar Que podría salir Oliendo a comida Es como un sitio de pollo Que están haciendo una parrilla Una vaina así O una taquería Un perro calentero Eso También pasa que esos restaurantes Fancy Están muy de moda Que es que tú entras Y se ve toda la cocina Y es como que Estás viendo la van Y entonces sale el humo Y mientras más se ve la cocina La cuenta es más cara Y es como que brother Termina de poner tu pared ¿Vale? ¿Sabes qué chimbo? Cuando uno está en casa de alguien Y están cocinando Y tú no comiste Pero tú estabas ahí Y te montan en tu carro Y entonces como que Coño Pero tú ves la comida Completamente Te huele a parrilla Y hueles como a perfume Con comida ligado Que es como más chimbo Y sabes qué chimbo Cuando eres el que hace la parrilla Y ya terminas de hacer la parrilla Y te sientas a beber Y tú hueles a carbón Así durísimo Que es como que A parrilla Pero puede ser Si te vieron Puede ser como que Coño Te he dicho El parrillero Coño mano Trajiste parrilla Trajiste parrilla Carboncito Carboncito El olor a carbón El maestro parrillero Es el alfa de la fiesta siempre El maestro parrillero Claro Es el macho alfa Es más Yo siento que si tú eres Tipo de poco hablar Y tú vas a una fiesta Una reunión y vaina Y tú sientes que Sabes No quieres que te Que te cojan de sopita Tú tienes que ser el parrillero Exacto Como que nadie se mete contigo Si eres el parrillero No importa lo que digas No importa si eres cancelable Claro pero tienes que Se va a hacer la parrilla bien Totalmente Porque si eres un tipo Que más o menos Te pones de misterioso Te pones a hacer la parrilla Y luego vas y la sirve Y es una mierda Ahí la están creando Y no solo eso Sientes la presión social De los que saben de parrilla Claro Que empiezas Mano El carbón no se prende así Vale Coño no Pero esa gente Si no vas a hacer la parrilla Te me vas para allá Ajá exacto Hay un tema entre los hombres Y el tema de hacer la parrilla ¿Verdad? Porque yo lo veo Hay una cosa así Es como si se me dieran los pipis Con el hacer la parrilla Exactamente Y se ponen todos alrededor Y se miran feo Y se hacen ojitos Y yo pero que pasa Yo siento que hay mucha gente Que cree saber hacer parrilla Y no tiene ni la menor Puta idea De hacer una parrilla Y creen que es poner la carne Y ya o Tranquilo Y se sienten machos Es como que bro Pero hay un orgullo En saber Como que yo hago parrilla Cuando saben hacer parrilla Si Que sepan hacer parrilla Marico Claro Es como este personaje Que dice No vale Yo hago parrilla Hacer esta vaina Y lo que hace Es que pone la parrilla Y le echa dos cervezas Ya ya Mi hermano es apasionado de parrilla O sea Él se gastó Marico Que si 10 mil dólares En una parrillera Nada más Porque el que tiene su parrilla Y su vaina Y que no ni siquiera tiene gas Él tiene que ponerle calvón Y la vaina Y es como que marico Pero es la vaina Que si el metal es hecho Con no sé qué vaina Y él se mete en su peo El que ahora va a Carolina Del norte de los fines de semana A buscar leña para la parrilla Él entregó su carro Con un hacha Con un hacha así aquí Vendió su carro Nada más para comprar la parrilla Marico Igual que los chefs Tipo decirle a un chef Mira qué tal me quedó esto Siempre te va a decir algo Coño no Y tal Los cortes de la cebolla No fueron en Juliana Marico Siempre te va a decir algo Porque es la idea de los chefs Pero eso es como En nuestro mundillo De los artistas Es exactamente igual Si tú preguntas Mire y qué te parece Mi película Mi obra Mi canción y vaina Siempre O sea Primero Que está cool Que si tú le preguntas a un amigo Como que qué tal mi vaina Tú quieres una crítica constructiva O sea que te conteste en serio Sí que me conteste en serio Y no como que Ah no sí me gustó y ya Eso es un gusto Pero siempre pasa que nunca Hemingway Que era un escritor Tenía esta frase Que dijo en Medianoche en París En la película Woody Allen Él fue en la película Él fue en la película Él la dijo en la película Esa película me la lanzo De vez en cuando Así como que Marico Es brutal Yo también me la lanzo De vez en cuando Está buena Total Marico Y Hemingway El carajo Owen Wilson Escribió su libro Y le pregunta a Hemingway Mira escribió este libro Porfa dime Qué te parece Léelo Y ella dice No lo voy a leer Porque si me gusta mucho Lo voy a odiar Porque no lo escribí yo Y si lo odio Lo voy a odiar Porque perdí tiempo De mi vida Así que yo igual Voy a odiar tu trabajo Me guste o no Y mierda Marico Me gustó mucho Sí weón Que huele es esa vaina ¿No? Por eso no hay que Andarle preguntando nada a nadie No Esto pasa con la música Bueno tú me estás contando Que también haces música Y es como si le digas A un ingeniero de mezcla ¿Qué te parece mi mezcla? Ese ingeniero La mezcla distinto Y te va a decir Bueno yo le hubiese puesto No sé Le hubiese subido 2db Al 80k En los 80 Al kick Completamente Pero entonces es como Cuestión de Pero no sé Igual que un colorista De video Mira te pareció Bueno el color lo hubiese hecho Pero es justo Marico Y porque todo es corregible A fin de cuentas A menos que hayas hecho Una cagada ya Bueno todo está mal Pero al fin Por muy bueno que sea El material que estés entregando Siempre va a ser corregible Siempre lo puedes mejorar Un pelo Porque no hay nada Sobre todo en el arte No hay nada que sea perfecto O sea de hecho Yo creo que no sería Un hecho artístico Lo que estás haciendo Si tú pretendes Que sea perfecto Porque justamente Lo que tú estás poniendo allí Sea música Sea una pintura Sea un podcast Es una expresión Es una expresión Y este podcast Lo de pinga Yo creo que La razón por la que La gente lo ve Y lo escucha Es porque no es perfecto Y por eso la gente conecta Marico Wow este ron está brutal Y porque no somos perfectos Porque somos igualitos Que cualquier persona Que es igualito que nosotros Y siempre es más interesante Desde ese lugar también Porque cuando no es perfecto Se parece más a ti O sea es como más honesto Y más genuino Entonces tiene más Un statement de algo Y eso es lo que lo hace Más distinto e interesante Porque al final Como que las cosas perfectas Son full cuadradas Como que si es perfecto No sé todos iguales Si todos Tuviésemos la fórmula De hacerlo perfecto No pero si fuese incluso Objetivamente perfecto Serían como unos cuadraditos Y todos tuviésemos El mismo podcast Y sería una ladilla Totalmente Yo sé que es perfecto Las casas en Miami Son todas igualitas Exacto Las casas en el Doral Es un aburrísimo Las casas en el Doral Que son todas así Como una tras otra Igualitas Yo las veo como casas de monopolio ¿Sabes que las casas de monopolio Que son todas igualitas? Yo las veo así como Mira puras casas de monopolio ¿Sabes que el gran problema Creo yo Que tiene el Doral Es que desde su concepción Pretendió ser perfecto Bueno pero creo que Estás unido Estás unido En general Porque tú vas por autopista Y tú vas pasando Toda Florida Y tú vas viendo las casas Y todas como un modelo Todos son igualitas Igualitas, igualitas Orlando Hasta los downtown Hasta los downtown Son casi parecidos Todos los downtown En todas las ciudades De Estados Unidos Es un botón de edificios Son muy similares Y es el downtown Y son sucios Y homeless Los homeless están en el downtown Siempre bajo el puente Los homeless todos son igualitos En todas las ciudades Marico Eso Los LA tienen como más flow Tienen los mismos homeless Los LA tienen tatuajes Tienen como más flow Son como artistas Que no llegaron a la vaina A su arte Y bueno Terminaron en la calle Lamentablemente Con todo el dolor de la vida Me duele demasiado Cuando los veo Sí, sí, sí Completamente Pero tiene todo el sentido Porque en LA Quien termina homeless Seguramente es el carajo Que se fue a buscar su oportunidad Actuando y vaina Y llegó un momento Que nada Perdí su camino Alguna mala decisión Debo de creer en Cristo Bueno no te creas A veces yo le pregunto a la gente El estilo de la gente Es como que medio único A veces uno tiene que preguntar Disculpa ¿Tú eres artista o homeless? Debo de No sabes qué es Porque no sabes Si el bicho es artista Es que te vistes así O esos pantalones rotos Es como que Debo de ¿Tú sabes los cuentos Siempre que uno veía Que sin Y True Hollywood Story Que decía No, es que Fulanito, no sé Leonardo DiCaprio No creo Leonardo DiCaprio Pero otro Durmió en el carro Hasta que el último día Que ya no tenía para comer Lo llamaron para ser Titanic Y los que no llamaron Para ser Titanic Como ese que Todos esos Que durmieron en el carro Y el último día Que tenían en el carro No los llamaron Para una vaina homeless ¿Qué habrá pasado Con ese amigo Leonardo DiCaprio Que hacía casting con él Y a él no lo llamaron Marico Exactamente Que es la mayoría Yo tengo un pana Bueno lo hemos dicho muchas veces Que quedó en Aladín Ya el último El último callback Todo, todo, todo Y era entre los dos Y bueno quedó el otro Aladín Pues un igualito O gente que tuvo éxito Pero por malas decisiones Quedó en lo más abajo Hay un basquetbolista No sé si lo has visto Hay un basquetbolista Que el tipo era un durísimo Y por malas decisiones Con todos los millones Papi terminó homeless Un basquetbolista Era el NBA Ah yo vi un video De él en TikTok Que como un carajo Como que lo agarran en la calle Y ven y que Hola tú eres fulanito de tal Sí Y muestran estrella en la NBA Y que qué haces aquí No bueno estoy aquí buscando Y lo he hecho así todo perdido Marico Ya en drogas Así todo loco Y muestran como que el carajo Era un prospecto Marico Que si el próximo Michael Jordan El carajo la perdió Pero eso ya es por tú Por tus malas decisiones Pero el tema del casting Con los actores en general Es muy Ahí es donde tú ves Lo random que es la vida Que de pana Te das cuenta que es como que Un médico Hace bien su carrera Estudia Y le va a ir bien Un actor Un artista en general Puede hacer bien lo que sea Que cree que está bien Y vas a un casting Y ya Y no te escogieron Y no te escogieron Y no depende de ti Porque no tiene que ver Con que seas bueno Y hay gente Que tarda mucho tiempo En entender esa vaina Que no depende de ti A veces no quedas Porque la otra persona quedó Y el personaje era de hermano Y tienen la piel distinta ¿Ya? Y tú lo hiciste buenísimo Pero necesitamos al otro Y era un caso específico Y era una cosa muy específica O a veces no queda Porque justo En el casting que ibas a quedar Pero en este momento social No queremos personas Que tengan la nariz así Porque está pasando No sé qué vaina Porque salió algo ayer En las noticias ¿Me entiendes? O la clásica No tenía seguidores O la cagaste También pasa La clásica No tenía seguidores La cagaste con el casting director También Pero sabes que yo creo Que es que el mundo ahora Funciona así Que es como que de una Ya los prospectos En el cine En la música A la hora de ficharte Ya antes Principio del 2090 80 No te conocían Y era como que Ok, vamos a ver el casting A ver si me funciona y tal Pero ahorita Yo creo que también Una medida Es que revisen tu currículum De social media Pues como que Esta persona ¿Quién es? ¿La conoce alguien? ¿Cuántos seguidores tiene? Exacto Tienen dos personas Que van a escoger Uno tiene 20 mil seguidores Y el otro dos millones Y sí, no Porque depende De lo que están buscando Porque si estás buscando Un personaje O sea Muchas veces en el cine Funciona que sea Una persona conocida Pero a veces Por el tipo de personaje Quieres que sea alguien Que no conozca a nadie Por eso es que a veces Quedan gente que tienen 600 seguidores O lo que sea Y le cambia la vida A la película Que más bien se mete Como no, esta persona Tiene demasiados seguidores Va a ser muy conocida Busquemos a alguien Que no se sepa Porque físicamente Y actualmente Era lo que buscaban Y bueno Y además Uno no se puede frustrar por eso Y es lo que dices tú El entender eso Te hace mejor profesional Porque tú dices Es que si yo me pongo Eso me va a afectar El día Eso me va a afectar La semana El mes Ay no me están escogiendo No me están escogiendo Soy mal actor Y empiezas con eso De que soy mal actor Es que no tiene nada que ver El ser malo o buen actor Con un casting O músico Muchas veces Quedan malos actores Ah también La cantidad de actores O sea no importa Si eres bueno o malo No es sobre eso Ni siquiera Hay malos actores Claro que hay malos Hay más malos actores En la industria Que buenos actores Creo yo Estoy seguro que Solo por estadística Hay más buenos actores Que no están a la luz pública Que no O no se dedicaron No siguieron sus sueños O no siguieron completamente No son realtors Obviamente Me encanta que en Miami Tu manera La manera de matar tus sueños Pero mejorar tu vida Es convertirte en realtors Si total O sea es como que listo Y es una decisión Yo creo que esa decisión La tomas como que Llegas a los 30 Y dices Ok O quiero comer un poco mejor O quiero perseguir mi sueño Ok no quiero comer un poco mejor Vamos a vender casas Y entonces Estás con el realtor Y te dice Oye yo también soy actor Yo era actor Cuando el carajito Yo tengo mediano Eso es lo que bueno De hecho me estoy presentando A microteatros loral Y es el bien ¿Qué pasa con los microteatros? Tengo esa pregunta ¿Así están existiendo todavía? No tengo ni idea No sé decirte Pero la verdad Creo que ya Me dieron ganas ahí Porque dije Coño a mí Ese plan me gusta Y yo dije Pero es que no veo Ni siquiera si estaba Para no perder el tiempo No es que también En Miami El teatro El microteatro Pero no hay tantas obras Como por ejemplo Por ejemplo en España En Los Ángeles Que si hay cultura Yo no soy muy fan No soy muy fan Del micro Del formato En general Ah del en general En general O sea creo que hubo un momento Que fue interesante Y creo que Luego es como que bueno Ya Claro Hay que innovar un poquito también Y como actor es horrible Porque tienes que hacer Siete funciones Días funciones En una noche Es fuerte Y la pagas muy poco Es como un industry plans Ponte ahí y actúa Completamente Y no es sustentable En el sentido Para el actor Ahora como training Es interesante Para los actores Porque literal O sea haces En un día O dos días Tantas veces Una función Que es como Una temporada De dos meses Es un gimnasio Entonces para entrenamiento Es cool Pero yo como público Ahorita En su momento lo dicen Pero ahorita No me lo tripeo No lo consumo Sabes que estaba viendo Que bueno La pareja más aburrida del mundo Pero yo decía Bueno El tema del aburrimiento ¿No? ¿Qué bola es el tema Del aburrimiento? Estaba escuchándolos a ustedes Como que el tema De que Marico Puedes literal Crear demasiado Estando aburrido A partir de ahí Claro Y yo dije Mierda De pano Bueno Es que este podcast Este no el mío Estoy seguro que partió Desde Estábamos aburridos Estoy completamente seguro Claro Porque los nuevos proyectos Surgen de que a lo mejor Estás haciendo algo Que tú dices Coño Si me gusta Lo puedo seguir haciendo Pero quiero algo nuevo Marico Quiero expresarme De otra manera Y eso es que estás aburrido Y estar aburrido No es tan literal Como Como uno dice Aburrido Estoy sentado Y estoy aburrido Porque no estoy haciendo nada Pero Uno a veces Estás aburrido De tu trabajo ¿Me entiendes? O te deprimes Porque estás aburrido De tu vida O sea Estar aburrido Como que engloba Un montón de otras cosas Y cuando estás aburrido Dices Bueno Ya no puedo seguir viviendo Así que hago Pero eso es una de las cosas Más comunes Es odiar tu trabajo Y para mí Eso es como Yo no puedo Huyo de eso Huyo de eso Es un sacrificio Que quizás tienes un trabajo Que te da Bueno Monetariamente Te da mucho Pero marico Te da una infelicidad Te está matando por dentro Sí Yo creo que No sé si Maricosas son de las vainas Que yo más pienso a diario Porque La gran ecuación En la vida de resolver Es Cómo gano suficiente dinero Para vivir como quiero Pero haciendo lo que a mí me gusta Esa es la ecuación Que tiene todo el mundo Todos los días Eso es así Y yo digo Coño ¿Por qué tenemos esta pregunta Tanto todo el tiempo? Porque eso es lo que queremos resolver Siento yo Y no lo resolvimos No nos enseñaron a hacer esto En la universidad Ni en el colegio Y es porque El sistema está tan jodido Que ni los profesores Que nos educaron Sabían cómo resolver eso Ni en la universidad Tampoco sabían cómo resolverlo Entonces es un tema Como que viene Desde la educación Que no te enseñan Te quieren enseñar A tener un trabajo estable A formar una familia A poder pagar una renta Pero no te enseñan Como que Ajá ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué me gusta hacer malabares? Ok, vamos a averiguar Cómo esto puede ser sustentable para ti ¿Me entiendes? Es como que Y después sales a la universidad O sale Y es como que Mierda, ya va Pero Emigras a Miami Y es como que Mierda, pero tú Nadie me lo enseñó Y te lo enseñan en el colegio Y además Hay muchas familias convencionales Que te dicen también lo mismo Mira, tienes que estudiar en la universidad Porque tienes que tener una carrera Porque tienes que tener esto Y esto Y es como que Si eres un artista Empiezas a frustrarte Porque dices Mierda, me están diciendo aquí Esto y esto Pero yo no quiero ser nada de esto Yo quiero ser músico La presión familiar La regla del comunicador social Quien se mete a estudiar Comunicación social Muy pocos son los que dicen Yo quiero ser periodista Quiero andar con una librerita Una libretita Anotar qué coño está pasando por ahí La mayoría de la gente Estudia comunicación social Porque a lo mejor Quiere ser cineasta Quiere ser actor Quiere ser pintor O no tiene idea Pero le gusta ver televisión Sí, literal Y literal ¿Qué pasa? Que en los países subdesarrollados Como en el que venimos ¿Qué te dicen? Bueno, lo más cercano a ser artista Es comunicación social Y capaz que quieras ser periodista Diseño gráfico Mira y capaz Sí, claro que Voy a estudiar diseño gráfico Y capaz que quieras ser periodista Y el periodismo está jodidísimo ahorita O sea, jodidísimo Olvídalo Y además cada vez que A mí me pasa mucho Que llevo mucho fútbol Y me encanta todo este tema De que Ibai habla Con todos los futbolistas del mundo Y los periodistas le caen a Ibai Y es como que Que bolas que alguien que no estudió Puede hablar Bueno, bueno Porque no estás entendiendo Cómo funciona el mundo, bro O sea Y la gente hoy en día Decía qué ver Claro Nadie le está poniendo una pistola A alguien para decirte No puedes ver esto No puedes ver a tal periodista Si no te están viendo Es porque no te están viendo Marico Así de simple La gente decidió A dónde dar clic De bolas Y el peor error Pero es que a la gente No le gusta tal vaina No, pero es que coño ¿Por qué no ven el contenido bueno Que estoy haciendo, marico? Pero es que eso Para mí eso ya es el problema Del creador O sea, si no te están viendo Es por algo O si no están consumiendo algo Es por algo Que estás haciendo, Marico De bolas Porque este pana Que lo está haciendo Si lo están viendo O si le están comprando Lo que está promocionando A la gente le gustan los chimes Sí, también Una polémica Una vaina Eso es lo que le gusta a la gente Yo creo que a la gente Le gustan las cosas Que están bien hechas Porque muchas veces La gente dice Como que coño Es que a la gente Solo le gusta lo fácil Entonces hay que hacer Vainas chimbas Para que a la gente le guste Yo digo no O sea, si tú puedes hacer Lo más intenso Que tú vayas a hacer O lo más profundo O lo más ligero Lo que importa Es que lo hagas honesto Como que sea algo Que se parezca a ti Y lo estés haciendo en serio Y lo estés haciendo bien Pero si Si yo intentara hacer una vaina Que no se me parece Que no se parece a mí O que no vibra conmigo Pero yo creo que eso Es lo que le gusta a la gente ¿No sale bien igual? Claro Yo creo que en ese debate De que le gusta a la gente Yo creo que tiene que ver Con cómo tú usas O redimensionas el formato Por ejemplo Si hay un tema De los challenges Y de seguir lo que están haciendo Los demás Y si tú sigues Lo que están haciendo los demás Chévere Te va a ver gente Pero tú eres un Tú sigues siendo alguien Que está haciendo un challenge Un baile O sea, no estás haciendo Nada novedoso El primer carajo La primera caraja Que hagan una película En vertical Y digan Listo, yo esta película La voy a hacer en vertical Y la voy a lanzar por TikTok El jueves a las 2 de la tarde Y la película es un palo Van a salir los cineastas Decir que eso no es cine Porque se presentó en TikTok Van a salir O sea, toda la discusión Que se va a armar Va a ser que a ese carajo A ese carajo Le den 20 millones de dólares Para que haga una película Para Netflix ¿Entiendes lo que te digo? Y vertical Y vertical Entonces, yo creo que es un tema De que cómo tú usas El medio ¿Me entiendes? Siento yo que tiene Porque de hecho La pareja más aburrida del mundo Comenzó así Que era como que Chakti y yo Cuando caímos en pandemia Que creo que todos Cuando caímos en pandemia Entramos en un lugar creativo Muy loco Porque estábamos encerrados Y era Estábamos aburridos Estábamos muy aburridos Y Chakti y yo somos actores Este, nos conocimos actuando Y no quería O sea, no me gusta microteatro No me gusta esto Quiero hacer algo yo ¿Qué podemos hacer? Y empezamos a escribir una serie Escribimos un piloto Queríamos hacer una serie Falso documental Pues somos muy fans De The Office Y dijimos Coño, quiero hacer algo así Aquí en Miami Pero así en falso documental Vamos a escribirlo Y lo escribimos Y fue como que Verga, esto está de pinga Pero ¿Quién nos va a dar la plata? Necesitamos como que Esto no se va a hacer ahorita No tenemos los medios Y entonces pasó como que Coño Hay que usar nuestras redes O sea, como que ¿Qué pasa si estas ideas Que tenemos para esta serie Tipo sitcom Hacemos un sitcom En nuestras redes? Como con las posibilidades Que teníamos Porque obviamente No tengo una red One, bla, bla, bla Y un equipo grandísimo Y dinero para pagarle Un montón de actores Y cosas Nos tenemos nosotros dos Una cámara Y ya Bueno, por lo menos Tienes a alguien Exacto Ya con dos haces algo Eso es burla importante Eso es burla importante Bueno, y hay full gente Que hacen vaina solas Y me parece demasiado recho Porque con una segunda persona Coño, es un impulso ¿Sabes? El día que tú no quieres El otro es como que Hay que darle El rebote de ideas También es muy importante Exacto, pero tú solo Y creer en ti mismo Tú solo Invertirle la vaina Yo admiro demasiado eso Así empezamos nosotros Con los videos Exacto Cuando hacíamos videos Que era de un lado Y no teníamos a nadie Entonces Bueno, pon toda la franelita Ahí pues Mano, te pones una gorra Te pones una gorra Y eres otra persona Bueno, y le respondes Y de repente eres el otro Y es como que Y ahí es Por el aburrimiento también Total Y eso es arrechísimo Porque parte de De una necesidad creativa Marico Y es como que Cuando tú des de la precariedad Que ya estamos en una época Que tú puedes usar el internet Como quieras Y de la precariedad Que no tengo plata Para hacer una producción De lo que quiero hacer Y tú agarras una franela O te pones tú solito A hacer tu vaina Y la vaina es buena Claro Tú dices Verga, aquí hay una vaina Hay que darle plata Porque esta vaina Si sin plata Está haciendo esta vaina Hay que darle unos chavos A qué coño haces Exacto Y si te gusta Y si te gusta Y lo haces Por lo menos cuando yo Yo me acuerdo Cuando yo le puse Por primera vez Música De fondo a un video Yo me sentí El editor de Steven Spinner Te lo decía Aquí conmigo Le puse música No es demasiado fácil ¿Me entiendes? Y ahí te sientes bien Y dices Coño Estoy aprendiendo cosas Marico Y además que son muchos peos Porque la gente ve el videito Y ya Tú tienes que Primero pensarlo Escribirlo Después Ajá Cómo va a ser la edición El ritmo de edición Le metemos música Y el color Lo colorizamos Son muchas vainas Entonces es como que El audio El audio Marico Necesito que se escuche bien la vaina Y a mí eso Aunque la gente Observa como que Ah, esto es un videito De dos minutos y ya Lo que yo veo Y siento que la gente está haciendo Y por eso me gusta mucho Esta era De lo que está pasando Con los creadores de contenido Es que Hay un montón De artistas Detrás Echándole un camión De bolas Todos los días Para que su contenido Se vea más Y se vea más Y se vea más Y digo Verga Qué competencia Tan de pinga O sea Eso a mí me parece Muy de pinga No sé qué creen No sé No, no, no Es verdad La competencia Y también creo que A mí me gusta full Que siento que no es Nada competitivo A diferencia de como Otras vainas Que sí pueden serlo full Como es contenido Tan rápido O sea Yo no voy a dejar De ver tus videos Por ver mis videos ¿Me entiendes? O sea Tu video lo veo en un minuto Y luego quiero ver otro Entonces Siento yo En mi mente Hay mucha menos competencia Que en otras cosas Porque no O sea Yo puedo ver tu podcast Y luego veo otro Se me acaba ¿Me entiendes? O sea Vi tu podcast Vi tu episodio de Patreon Vi todo Pero me quedan todavía Días de la semana Es que no es un deporte Exacto A la larga es como que Puedo consumir lo que me dé La gana El tiempo que me dé la gana O sea Yo puedo ver este Y puedo ver este Además no es como que Antes por ejemplo Antes todavía la radio Se escucha Pero las radios son sectorizadas ¿Me entiendes? Entonces estas radios Compiten en este estado Entonces tienen que Ver cómo coño se distribuye En cambio Con el internet de marico A mí me puede ver gente En Estambul Como me puede ver gente En Charayave Como me puede ver gente En Miami Es como que Al momento que les dé la gana Al momento que les dé la puta gana Eso es rechísimo Porque antes era como que Hay que esperar a las 6 Hay que esperar a las 7 Hay que esperar a las 8 De la noche Tal, 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 tal cosa Y ahorita el reto De creador O de artista Lo que sea Es Cómo saco Demasiado contenido Porque Por más que sea Sin dejar de sacar Siempre la gente Se va a ir por otro lado Igual que la música O la aplicación te jode Ajá Eso también El algoritmo te castiga Por no sacar Cierta cantidad Y Y no todos son Los que viven plenamente De hacer contenido Sí O sea En el caso de nosotros Nosotros tenemos Nuestros trabajos fijos Y en las noches O los fines de semana Hacemos el contenido Exacto Entonces Verga A veces es como que Cómo saco más cantidad Y tengo vida Ajá Igual que la música Mira a Faye Que Faye saco O sea Que es como el ejemplo Que veo así Por lo menos latino De reggaetón Que el hecho saca Música, música, música Música, música Saca 100 canciones Por lo menos Dos van a pegar Dos se van a ir virales Dos van a pegar Son años No pasando nada Eventualmente algo va a pasar Algo va a pasar Eso es Lo digo siempre Que me estuviesen pagando Pero es la regla Del Tenex De Grant Cardone Que Trato de decirlo Porque es una vaina Que funciona demasiado Que es Ponte que tú quieres Un millón de dólares Por ejemplo Vamos a ponerlo básico Quiero un millón de dólares Y tú vas a trabajar Para el millón de dólares No La regla del Tenex De 10X Es que no quieres un millón Quieres 10 millones Eventualmente Cuando buscas 10 millones El millón va a aparecer De bola ¿Por qué estás buscando 10 millones? Lo mismo con todo Quiero Hacer un podcast Voy a hacer un episodio A ver qué pasa No, haz 10 episodios Eso Uno va a funcionar O quizás no Pero es la regla del 10X Que cuando haces Cuando tienes O sea Apuntas por 10 Y llegas a lo que llegas Que vuelas eso Las probabilidades Suben muchísimas Suben muchísimas Marico Es brutal que nos lo digas Porque Jack y yo Nos organizamos semana a semana Y es como que Ok, esta semana Hay que subir el grabón pelo Y entonces bueno Vamos a hacernos Y siempre tenemos el tema Que yo le digo Mira, yo soy full realista Es como que No llegamos O sea, eso que tú estás diciendo No llegamos Y el Luis siempre me dice Yo sé que no Pero yo me lo imagino Y por lo menos hago dos Y yo es que Así no funcionan las cosas Es brutal que nos lo digas Porque no sabía Sería muchísimo Que hagamos un video sobre eso Sobre cuadrando el video Y sobre como que Pero marico Sí, la agenda Como cuadrando la agenda Sambianal de los videos Sí, claro Mira, y cómo hacen Por lo menos Trabajan juntos Viven juntos, ¿no? Sí, claro Viven juntos Son pareja ¿Cómo hacen para no aburrirse? Hacemos la pareja Más aburrida del mundo Nos hacen muy felices O sea, crear contenido ¿Sabes qué pasa? Jack y yo nos conocimos actuando Ella estaba haciendo Una obra de teatro Yo estaba en otra Y nos vimos Y fue como que Efectó tarima Cada uno nos vio Y fue casualidad Como que en el mismo tiempo Como que Me encanta lo que tú haces También me encanta Lo que tú haces Ok, bésame la boca Tengamos sexo Listo, se acabó Y literal Después todo este pedo Estábamos en Caracas Y después todo el pedo Historia migratoria y vaina Desconectas un poco De lo que estás haciendo Y de repente Jack y yo conectamos a Tenemos que hacer algo juntos Tú y yo Porque de repente Te pierdes Y estás haciendo casting Casting aquí Tú estás haciendo casting Casting aquí Y de repente Coño, hagamos algo juntos Only fans Coño, lo pensamos Lo llegamos a pensar Pero descubrimos La pareja más aburrida Pero esta semana Te dije Como que coño Será que no joda Será que no, no es un puto Only Fan Sin cara La pareja más loca del mundo Es el Only Fan No, el que se llama El sexo más aburrido del mundo Es puro sexo aburrido Peso de muertos No, y todo cucharita Exacto Todos los videos cucharita Cucharita uno Cucharita dos All right Mira, y tú sabes Que pasa full En las parejas de actores Que muchas veces Los trabajos El trabajo del actor Suele ser full solitario Como que bueno Te vas a un proceso Trabajar Te vas a hacer una película Te vas a hacer una serie Lo que sea Y no puedo andar como con nadie más Y lo que pasó con esto Fue que más bien Nos unió full más Porque estamos es Creando juntos Y también nosotros No estamos todo el día juntos Porque tenemos nuestros trabajos También pasa eso Que no hemos caído En una dinámica Que estemos uno En la casa No es una cuarentena ¿En qué trabajan? Yo hago contenido para marcas Ok Tengo unas marcas específicas Aquí en Estados Unidos Y yo les creo el contenido Escribo para ellos Grabo para ellos Y bueno Y yo edito videos Que están metidos O sea, está richísimo Que están metidos Exacto Creamos contenido para otras personas Y en nuestro tiempo libre Lo creamos para nosotros Claro, pero están haciendo Lo que quizás es ir a gimnasio Para su propio contenido De que editas Tú editas los videos De los sketches Sí, sí Pero coño A veces me agoto Porque paso todo el día Trabajando para otras personas Editando Y cuando tengo tiempo libre Edito lo nuestro Y tú grabas Y a veces estoy aquí Claro Y editar El yo escribe Editar no te cansa físicamente Pero mentalmente Te cansa full mentalmente Sí Yo hablo claro Una de las cosas Que yo más odio en la vida Disculpan a nuestro editor Es editar Marico Yo tengo una vaina A mí me cuesta mucho Con todo respeto Marico Marico está en el top De las cosas que más me la dilla Te tiene que gustar full Porque además es algo Como muy milimétrico Cuando yo aprendí a editar Me gustaba Porque me relajaba Y yo sentía que era como que Era como una meditación Como la gente que teje O vainas así ¿Sabes? Como una cosa muy Pero cuando era como que Yo quería aprender Y ya por hobby Ahora que es mi trabajo Mierda O sea Estoy como que necesito salir al sol Y te pones meticulosa Con tu espacio Tipo la silla Tiene que ser de esta forma Sí, no, total Yo le tengo medio rechero Y trabajo desde mi casa Entonces a veces es como que Bueno, literal Yo voy al gimnasio Para salir de la casa Y salir de la computadora Porque es así como que No puedo seguir aquí No, no, no Coño Esto es lo que me recha de editar Que soy bueno Y sé que soy bueno editando Pero me ladilla, marico Pero no te pasa que Es como que Yo siento que Hay personas que somos Como unos niñitos de 7 años Que necesitamos movernos Todo el tiempo Entonces yo escribo Y escribo un ratico Y camino Y salgo Y me tomo algo Y en cambio El editor Tiene que estar allí Clavado las dos horas Para cumplir Lo que tiene que editar A mí eso me cuesta A mí me gusta editar Pero Si fue ese editor profesional Lo que haría yo Es tener a alguien Que organice todo Y yo lo que hago es editar Eso es buenísimo Porque a mí lo que me ladilla Es la vaina Que es la parte no Sincronizar Que es la parte no artística De la vaina Que es la parte técnica Ya, es una ladilla Que seguro eso Eso pasa en Hollywood No, eso es Ah, no, no No, no Y más chiquito también Eso es un trabajo Los ingenieros de mezcla En la música Tienen su asistente Que le ordenan la sesión Hacen todo el trabajo De marico En la dilla Y esto es lo que hace Es huevo Pero en video También es así O sea, cuando los editores Tienen un asistente de video El asistente se encarga De sincronizar De revisar todo el material En la dilla De 45 mil dólares Y mandarte lo bueno Para que tú hagas tu arte Ese es como el tipo Que le arma los porros A Noob Dog Literal Le he pagado 2 mil dólares Ármamme los porros O los bateristas Que está el marico La maldición del baterista Armar la batería Que es Cuando estás empezando La banda Que tienes que cargar La batería Para todos lados Y vas a aprender Tienes que hacer Hacer ruido Con todos los vecinos A cuando ya eres famoso Que tienes el tipo Que te la carga Y tú lo que llegas Ahí es rockstar Y te ves arribísima De la tarima Y es el que más se ve En la tarima Y es todo Pero para llegar a ese punto ¿Sabes? Tienes que pasar por todo Tienes que ver armado Esa batería Eso es lo que tienes que pagar Por verte tan cool ya O sea, cuando te vas Ves cool Es como que bueno Tengo que pasar por toda esta mierda Para verme Aquí rechísimo Tocando mi batería Ojo Tiempo de trabajo La recompensa siempre Es increíble Por lo menos cuando Editar así Que ya tú tengas Todo el remédito Así Sí, sí, me gusta Bueno Claro, porque además No estás ¿Sabes qué pasa mucho Cuando editas? Que después de que hiciste Todo el trabajo ladilla Estás agotado ¿Me entiendes? No eres creativo No estás así como que Bueno, y ahora Hagamos arte Y muchas veces El tener un editor A veces ni siquiera Es el tema del dinero Es literalmente Esto le pasa a demasiado A youtuber Que es que Nadie va a editar Como editas tú Bueno, a nosotros nos pasa O sea, que yo creo que Si nos Tuviésemos como Ya, esto creciera mucho más Tuviésemos más dinero Para Yo no sé si soltaría La edición de los videos Es que es un problema Porque es que Yo no digo que tú A lo mejor tú eres Un editor rechísimo Y no lo dudo Y eres el más pro de todo Pero Pero mi estilo Es mi estilo ¿Me entiendes? Y sobre todo en la comedia La edición tiene humor Entonces el humor Es algo demasiado subjetivo De cada quien ¿Me entiendes? Es como que yo le dijera A Liu No, que escriba Los sketches a alguien más No va a ser lo mismo Los tienes que escribir tú Porque son sus chistes Cuando tú editas También haces chistes Y entonces es como Es mi humor Si lo vienes y lo editas tú Seguro va a ser buenísimo Pero van a ser otros chistes Que no son los míos Totalmente Entonces eso pasa full también Con la edición Que no se nota tanto Una de las cosas Que yo dejé de hacer YouTube Fue por eso ¿Por qué tienes que editar? Porque tengo que editar Y me da la ley a editar Y nadie edita como yo Obvio Bueno, a nosotros nos pasa que Verga, es complicado Sobre todo con el podcast Verte hablar allí A nosotros nos pasa Que grabamos Y después Porque bueno Tenemos el fin de semana Para hacerlo Después, bueno Vamos a sentarnos De una Vamos a adelantar Todo lo que podamos editar Acabamos de hablar Y nos sentamos allí Y es como que Dios mío No me quiero escuchar más Que la ley Y es como que Te caes mal Es como que Mierda, Liu Me caes terrible Y al mismo tiempo Soltárselo a alguien más Es un coño Es un coño Yo me caigo mal Yo me hago lucir lo mejor Que yo puedo Posible Soltárselo a alguien más A veces es un Que arrechera a ser un editor Y que odies el podcast En el que trabajas Estos mamagüeos Vale Me caen demasiado mal Joda Corte uno Corte dos Nuestro editor Hay que decir Sí, marico Que la ley Esta mierda Por primera vez Dijeron algo Que comparto la opinión Claro, capaz Sí Capaz el editor De ustedes A lo mejor Es alguien que lanza Hate al podcast Y no sabemos ¿Te imaginas que tiene Una cuenta falsa? ¿Te imaginas, marico? Y es uno de sus videos principales ¿Te imaginas? Ajá Ajá Vamos a estar pendientes Ahora, viste Tiene una foto De una señora Con una cruz Y es como son Puros comentarios Así como conservadora Madre de dos Contas mania Aunque a veces es divertido Que ponte que estás editando Que nos pasó Porque editamos Por bastante tiempo El podcast Que a veces te estás riendo Te estás riendo De las vainas que dijiste Sí, sí, sí Sí pasa, sí pasa Marico El episodio está bueno Marico Nos pasó todo el tiempo El New tiene una medida Que él dice Que cuando yo edito Los sketchs Y me río Que no es siempre Porque primero ya lo leí Segundo lo grabamos Mil veces O sea, ya no me da risa Él dice que cuando yo me río Es un episodio Que puede irse viral O que puede ser muy Como que va a ser bueno Si yo me río edita Si ya que no se reeditando Dije bueno Está bien Este es uno más Que ladillas Que ladillas Porque no vas a hacer Ninguna película en la cabeza Es que de bolas Porque para que tú te rías De ti editando Es que de pana Fue gracioso Porque ya lo pensaste Ya lo hiciste Ya lo viste tres veces Como que coño Si te sigue dando risas por algo Llegas del trabajo Y que mi amor Te dio risa No Marico literal Él escribo Él escribo ¿Lo estás editando? Sí ¿Y qué tal? Como que literal Como que te da risa Bueno yo he visto Abelardo editando Y cuando lo veo Está besando la pantalla Está besando el mismo Y yo Verga está bueno No si está divino Mira lo rico que me vea Claro pero es que como Cuando pasa una cosa También pasa la otra A veces te odias Y a veces dices Pa ¿Quién es esa? Qué bella Soy yo Hay episodios que uno dice Verga me veo lacra Claro También pasa Yo siento que es semana buena Se va a semana mala Semana buena No les pasa Que hay una semana Del podcast O del resto del contenido Que hacen Que se ven en la semana Y dicen Verga que bello me veo Que bueno soy Que buen chiste Y hay otra semana Que es como que Eso va con la vida Yo con mi vida marico Eso va con la vida Que te miras en el espejo Y dices Coño Estoy como que Sí O que llegas para casa Un paro y te dices Coño Maro Y estás como de Coño Literal marico Esa manzana Esa manzana Que me estoy comiendo Me están haciendo efecto ¿Y qué será eso marico? Que hay días Que tienes más confianza Y otros días Que tienes menos confianza No yo sí creo que Tiraste en la mañana Eso Los mañaneros Coge en la mañana O a veces uno está más feo Es verdad Y a veces uno está más bonito O te hiciste un skin care Al día anterior Exacto Tú dices que nosotros Seguimos haciendo la pareja Más aburrida del mundo Porque nos encantan Los mañaneros ¿Será esa la respuesta? Ah ¿Les encantan los mañaneros? Sí Nos gusta más la mañana Que las noches Sabemos que va a ser un buen día Si hubo mañanero Es como buen augurio Ok Ok Está bueno Yo siento ¿Se cepillan los dientes Antes del mañanero? Yo sí No Te voy a decir algo Que yo no puedo hacer Absolutamente nada En mi vida Sin cepillarme Qué bueno Es que yo no puedo hacer Absolutamente nada Sin cepillarme los dientes Yo a veces en la mañana Estoy así como que Ay me estoy despertando Voy me cepillo los dientes Y me vuelvo a acostar a dormir En la mañanita Pues tengo esa manía ¿Sabes que hay teorías Conspirativas Ahorita que estamos Hablando de los espejos De verse en el espejo De que si tú te ves En el espejo Por 10 minutos Empiezas a verte tú De verdad Que te puedes ver No en el alma Pero que ves cosas Que no te habías dado Ni cuenta Solo que uno No sé si lo han hecho Yo no lo he hecho Está muy aburrido No, pero hay que No sé Y da como hasta miedo Miedito y todo Porque detalles Empiezas a ver cosas Que no ves normalmente En la vista rápida Tú en el espejo Te quedas viendo ¿Cuánto? Un minuto máximo Máximo Y cuando te estás maquillando No te estás viendo Estás viendo detalles Estás viendo la pestañita Que coño me peleé aquí Si me veo 2 minutos Empiezo a llorar ¿Me entiendes? Yo también creo Yo creo que no aguantaría Hay unas vainas No sé No lo he hecho Pero sí lo vi Y lo vi en TikTok De hecho Lo vi en TikTok Como que si tú te ves Por 10 minutos Una vaina así En el espejo Viéndote literalmente Viéndote ahí Sin quitar la mirada Como que la vaina Es medio creepy Empiezan a pasar cosas Qué buena que TikTok Es nuestra enciclopedia Ahorita, ¿no? Sí Y ahorita Y no le pasa Porque uno a veces Me dice Coño, me leí Te lo leí En un video de TikTok Bueno, hoy me pasó Que yo estaba Buscando una vaina No me acuerdo ni qué Y me metí en Google Como en los viejos tiempos A buscar la vaina Y la busqué Y dije ¿Qué respuestas de mierda son estas? Me voy a TikTok Me dio a rechar y todo Dije Yo no quiero esto Sí, marico Google viene Va en decadencia, hermanito Sí Y mucha información Que no está Porque no quieren Mostrártela Los shorts Están subiendo mucho Y me gusta Porque me tiene Como que el algoritmo Súper Pero tiene pepa Súper pepita, ¿sabes? Súper informativo Las vainas que yo Hoy me descargué una vaina Que se llama DuckDuckGo Que es como un Google Yo, Rogan lo recomendó Que es como un Google Pero con menos censura Ajá Es un buscador Es un Google ruso Es un buscador Solo que ahorita No, no, no Es gringo Hoy en día se habla de Google Nada más Pero hubo una época Que había demasiados buscadores Y era como que ¿Qué es Yahoo? Era como tu Pepsi Y tu Coca-Cola Como que es la misma vaina Pero es tu decisión Cuál tomar Pero Google ganó Google le pasó el huevo Por la cara a todo el mundo Es más, tú tiras un correo Yahoo Y es como Era Google Yahoo No me acuerdo Cuáles otras AOL también tenía En algún momento Me acuerdo de Yahoo Pero no Yo creo que usaba Yahoo MCN también MCN MCN Tú también era un buscador Bueno, todavía existe Sí, y todavía es un buscador Creo Qué loco esa vaina ¿Qué huele a esa vaina? Porque seguro En esas oficinas Ven los stats Y les está yendo bien Sus números Seguramente hay gente Buscando allí Pero yo no me imagino A nadie No es su main Hay nadie Que busque por ahí ¿Por dónde? ¿Por Yahoo? Por MSN MSN Que no sé ni cuál es Messenger La gente que era Messenger Ah, sí Messenger Z Ajá Messenger Z Bueno, Hotmail Yo tengo Hotmail todavía Ya ves gente con BlackBerry Que es Outlook ya Lo usas Lo uso para cosas Cuando no quiero que sepan mi mail O cuando vas a una tienda Y quieres que te den un descuento Y ya vas el otro Ejemplo Me vas a sacar pasaporte Y di ese ArrobaCanteV Para que no me estén viendo mucho Mi información Diste el ArrobaCanteV ArrobaCanteV Es como que Tiene Gmail Y tiene el ArrobaCanteV Eso es como Doble, 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 doble ¿Sabes? Como que Bro, te falta una doble, 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 doble No, te lanzan Bueno, métete ahí Doble, 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 doble Eh, el podcast más aburrió El podcast más aburrió Lánzate y doble, 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 doble Doble, 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 doble ¿Sabes? Que no te lo dicen bien ¿Estás segura, señor? Es como el C-C-C-T Que no sabemos si es C-C-T O C-C-C-C-C-T Son 3C Es 3C ¿Están seguros de eso? Sí lo sabemos Sí, yo solo tú no lo sabes C-C-C-C-T Centro Comercial Pero estoy contigo Ajá Pero yo decía C-C-T ¿Es que todo el mundo dice C-C-T? Porque es de cariño C-C-T es de cariño Suena más cubo que la vida Claro, es como C-C-C-C-C-T Te ves demasiado gallo Cuando dices más 3C Parece que es un fucking gago, marido C-C-C-C-T No hay manera de verse bien Diciendo C-C-C-C-T Claro, porque el cerebro Te va a llevar para 4C No para 3 Exacto O diciendo Es imposible Entonces cuando te vas a decir 3 Sientes que tienes que hacer una más Y entonces te tranca O que te sobró una Nunca llevas la cuenta bien Mira, más gallo decir Vamos para el Centro Comercial Tamanaco Ojo Vamos para el Centro Comercial Ciudad Tamanaco Ese ya es viejo, viejo Contexto El C-C-C-C-C-C-T Es un hotel slash centro comercial En la ciudad de Caracas La capital de Venezuela Exacto Para los internacionales Para la gente que nos escucha En Bélgica Salud Salud El Jules está dando shots Así ahí como loco Ah, pero aprovecha Yo los veo lentísimos, marico Pero es que yo pensé Que era como que Pero está bien ¿Es en un momento específico O es como Está que lanza el 100% ¿Es que lanza el 100%? Casi lo digo Pero ¿cuáles son las reglas? No, no hay reglas No, es como que Si dices el número Que viene después de esto Tomas un shot Y si no lo dices Igual puedes tomar Claro Aprovechan que el diplomático No está todos los días Provee Es verdad Es verdad Y diplomático Siempre proveerá Proverá Diplomático proveerá Diplomático Diplomático proveerá Ahora ¿Cuál es el próximo paso ahorita Como De pasar en la pareja más Aburrida del mundo Que es el podcast Ustedes ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuántos episodios están sacando A la semana? Estamos sacando todavía Uno nada más A la semana Y nuestro próximo paso A muy corto plazo Es abrir el Patreon Ok Para sacar más Más contenido por ahí Marico Nosotros somos unos locos ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque cuando nosotros Hicimos el podcast Y decimos ¿Cómo hace uno? Y de repente fue como que Dos de una Y nos dio miedo Nos pararon los pelos Marico Yo me acuerdo Cuando Ariadna Y yo también Hacemos esta conversación Y estamos cagaísimos Que decimos Mierda dos es mucho Pero somos locos conscientes Porque no hemos fallado O sea no hemos fallado En un episodio Es muy arrecho Y eso es el tema De tener un podcast No Marico no falla Porque todo el mundo Empieza podcast Hoy hay demasiados podcasts Y muchos podcasts Que empezaron Y no siguieron El tema es seguir No y ustedes están ahí En la lista de podcast Más escuchados Porque yo los he pillado ¿Ah sí? Por lo menos yo A veces como que Es buena noticia Porque no lo sabemos Ni buscar Hay una manera de buscarlo Por lo menos en Apple Music Creo Apple Podcast Apple Podcast Siempre tiene ese pedo No digo Apple Podcast Sino Apple Music Ahora tienes que ver Porque dice Apple Music Es verdad ¿Quién me acompaña? Mira Yo te acompaño Por Apple Music Yo me acabo de servir ¿Te acuerdas? Marico Y hablando de esos episodios Al principio Marico Nosotros Los primeros fácil 30 episodios Decíamos Apple Music Y de repente Que después de 30 episodios Fue como que Cheers Abelardo Tú sabes que no es Apple Music Es Apple Podcast Cheers For Apple Music Bluetooth Bluetooth Infrarrojo Infrarrojo No infrarrojo Si es pegando Si es pegando Claro Claro Mano No te vayas Por infrarrojo Se canceló Por infrarrojo sexual Hay roce Nosotros también tenemos Que sacamos un episodio Del podcast A la semana Y sacamos dos Sketch Semanales De la pareja más aburrida Al mundo Lo que llamamos La serie Que en nuestra mente Funciona como un sitcom Porque tienen continuidad Me vacilé burda El que sacaron Ahorita de Bueno Al momento de grabar Este episodio Que es como una promo De Gran Cosme Ah De Gran Cosme De una vaina Fue nuestro primer Partnership Ok Pero vacilé Porque fue una buena promo Yo me vacilo En las buenas promos No ya va Usted me pusieron Buscó una vaina Me topó con un ticto Y entonces Tú le preguntas a él No me acuerdo Quién fue que le preguntó A quién Como que el tema De los idiomas En el mundo Los lenguajes ¿Cuántos hay? Ah esa es una promo Del podcast Y entonces era como que No hay como más de 100 Ojalá que va a estar Siendo más de 100 Y yo me metí a buscar Hay como 7000 7000 7000 fucking idiomas Y yo ¿de dónde? Sí Y Edgar Ramírez Habla 4000 Marico Así mismo 7000 Yo dije Verga Que arroja Y uno pariendo Habla dos Total Para hablar uno Mire y hablando Usted Sorry Marico Ustedes tienen El trabajo que ustedes es Que no tiene que ver Con sus proyectos personales De edición Y creación de contenido ¿Es con horario O sin horario? Coño el mío Si es con horario O sea Si tienes que lanzarte De tal hora A tal hora O sea Es flexible Porque si puedo Como que Mira Necesito hacer Dos vainas El jueves y el viernes No voy O lo haces desde casa Pero no puedo hacerlo Todas las semanas No puedo como que Trabajar Decir como que Voy a trabajar desde casa Pero tienes que entregar Tu trabajo igualito Sí El mío es más flexible Porque trabajo desde casa Y puedo manejar O sea Tengo que cumplir Una cierta cantidad de horas Pero puedo manejar Más mis horas Puedo mover Como que bueno No lo hago aquí Lo hago tal día Y tal Y así voy Sabes que lo estoy Hablando de esa vaina Un peo medio ahí Que se creó en Twitter Porque supuestamente Como que Uno de los peos Uno de los peos Que hay en Twitter Entonces como que Por ejemplo Tú estás cobrando Una edición ¿Verdad? Cobras una edición Es tanto Pero entonces Tú lo editaste En una hora Entonces tu edición Entonces tu hora de trabajo Cuesta no sé cuánto Pero tú estás entregando Tu edición Que es tu edición Y eso no tiene nada que ver Y entonces estaba El peo de la gente Que decía que sí Que no Que sí Porque entonces Si lo hiciste En dos horas Y el otro Lo hice en ocho horas Entonces las ocho horas Valen más que las dos horas Pero al final del día El trabajo es el mismo Eso se sabe Como que Es un peo Es un peo sacar la cuenta Por hora Pero yo creo que Yo creo que es el trabajo El que tú tienes que entregar No es problema de nadie Cuando te tardas Estás editando tu vaina Eso es lo que yo creo No es problema de nadie O sea A lo mejor yo lo edito En cinco minutos A lo mejor me toma tres horas O sea Eso no es muy peo tuyo Yo creo que Siento yo Que la manera más lógica De cobrar edición Es por minuto real O sea Este video dura un minuto Este video dura Es una película de dos horas Y tú cobras ahí Ya cuánto tú te tardas En editar eso Es muy peo tuyo Yo no lo tengo Porque es saber Claro Claro Y es que es más rápido Que es otra Y también uno tiene que Saber lo que está entregando Porque si entregas Una mariquera Y se tardó ocho horas Es que Marico Editando y que Coño voy a ver TikTok ¿Sabes? Tres horas viendo TikTok No y que además Yo siento que Tu trabajo No es medible por hora O sea me entiendes Tú te puedes tardar Diez minutos Y yo me tardé dos horas Y eso hace que tú Tengas que cobrar menos Porque eres más rápido Bueno mira El caso ¿Sabes quién es Bob Ross? No Bob Ross es un pintor Arrechísimo Que bueno Que murió Tenía un afro Ah sí lo viste ¿Sabes cuál es? Que el bicho hacía Como una especie de ASMR En cuando pintaba Pero de pinturas Y el bicho pintaba Unas obras de arte En 30 minutos Y había gente Que se duraba No meses Años Haciendo las pinturas Que él hacía Y entonces como que No puedes ponerle un tiempo A una expresión No le puedes ponerle Monto Como que si tú lo haces Más rápido Es más barato No Es que yo creo que a la larga Y Tú eres el que tienes que poner El precio de tu trabajo Y ya No tienes que ponerlo por hora Y tenemos mucho miedo A ponerle el precio A nuestro trabajo Porque yo creo que Volvemos al tema De cómo nos educaron Es como que Como tú dices Y a los creadores De contenido nos pasa mucho Que es como que ¿Cuánto sé cuánto valgo yo? Si viene una empresa Y me dice Coño quiero hacer Un sketch con ustedes Ahí es donde tienes que verte El espejo por 10 minutos Y dice ¿Cuánto valgo? Dice Voy a verme el espejo Por 10 minutos Y al minuto 10 Ya sé cuánto valgo Mi amor Sí efectivamente Soy feo Soy horrible Tenías razón Es que con la vaina de cobrar Es muy loco Porque tú dices Ah bueno Es que yo lo hago rápido Es que no me cuesta nada Pero si tú te pones a pensar Ok Tú lo haces rápido Porque a lo mejor Bueno lo haces rápido Es una cualidad tuya Para llegar a ese punto Pero cuántas personas Pueden hacer eso Que les quede así No importa la velocidad Que lo hagan Entonces lo que vale No es cuánto te cuesta A ti hacerlo Ni cuánto trabajo Tú le pones Sino Lo que es especial De ti en eso Si me explico Es como que Todo el mundo No lo puede hacer así Yo lo hago así A mí me llegaba Mucha gente a decirme Mira cuánto me cobras por esto Ay no muy caro Bueno Manu Búscate otro Si quiero muy lejos El peo de las historias Coño pero si te cuesta Si te cuesta 3 segundos Subir la historiecita Estás loco Si huevón Pero para llegar a los seguidores Que tengo Me tardaron 15 años 2, 10 años No sé cuántos años Exacto Y es que es así Y se los digo La mayoría Todos los creadores de contenido La mayoría de las vainas Que montan Y que hacen Es más Lo que hacen gratis Que lo que hacen cobrando ¿Me entiendes? O sea tienes que trabajar demasiado Y montar demasiado video Y demasiado episodio De podcast Y demasiado Y todo eso es su trabajo Todo eso es su arte Entonces cuando viene alguien Que te viene Como que coño Quiero trabajar contigo Coño tómame en serio Como tomarías en serio A otro Ah como yo soy que Ahora lo de contenido ¿Sabes qué? Yo siento que eso Tiene que ver con un poco Cuando tú ven Cuando ven el trabajo de uno Ven 99 No Ellos están jodiendo Están ahí pasándola bien Entonces a la hora de cobrar Es como que El cobro también es joda Se confunden El cobro también es joda Es como que No, 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 no Ya va Este es mi trabajo Estudiando contenido gratis En bandas Claro Y además ¿Cuánto cuesta esta luz? ¿Cuánto cuestan estos micrófonos? O sea nadie saca esa cuenta Y es como que Yo no te estoy cobrando La renta o el mortgage Del espacio también Exacto Es como Ah bueno Pero es que no te cuesta nada Estar sentado con el micrófono Y decirlo O creadores de contenido Que por lo menos gastan Por lo menos foodies La mayoría de los foodies Empiezan ellos pagando En restaurantes Y los travel bloggers Ah Los travel bloggers también Y los fashion bloggers ¿Sabes cuánto cuesta el maquillaje? Y el viaje El hotel La vaina Que bueno que lo documenten Después cuando tienen seguidores Que los hoteles le dicen Mira no tranquilo Sí Te lo pago Lo hacemos por colaboración Ahora Ahora Mucha queja Pero hermanito Si quieres trabajar con nosotros Cuatro tú escríbenos Ahí nos negociamos algo ¿Cuál es el peo? Lo que tú quieras Ahí tú me mandas una vaina Una gorrita Una vaina Arroba Arroba gmail Escribe ahí Arroba caldebé Arroba caldebé www 99% Arroba caldebé Y noticen .com www 99% Para contrataciones 0800 Bam 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 A mí me da risa Está buena esa A mí me da risa Bam 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 Total Bam 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 A mí me da risa Las biografías que dicen Para contrataciones Ta 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 Que te sale Manager Si Manager Ahora yo creo A ver que piensan ustedes esto Yo no sé si esto puede ser Medio opinión no popular Entre creadores Yo siento que La cultura de intercambio Que hay Con creadores y empresas Hace que la negociación Sea más complicada ¿Entiendes lo que te quiero decir? Desarrollalo Si tú Coño Si tú pones tus precios Y tú dices Mira yo valgo esto Ah bueno Podemos negociar Negociemos Pero es en cash Entonces la vaina Es tangible Entonces tú dices Esto es lo que Vale esto Esto es lo que Pero cuando vas a la cultura Del intercambio Esto me puede valer Tanto 500 dólares 2 mil dólares Como me puede valer Dos platos de sushi ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y es como que Marico O sea como que Yo siento que Como un actor O un músico O un doctor Tú no vas a Tú no vas a tu consulta Odontológica Y es como que Tú le puedes dar Intercambio a ella Pero igual Hay un La mayoría de las vainas Las cobran en cash ¿Me entiendes? Entonces normalmente Creo que con los creadores De contenidos Primero es el intercambio Y después es que viene el cash ¿Me entiendes? Y siento que es como que No debería ser al revés Este es mi trabajo ¿Me entiendes? Sí Por lo menos Yo en mi caso Yo hago Todos los intercambios que hago Son panas Son dueños de restaurantes Que son panas De tu confianza Son amigos tuyos Que te gusta full Y que además disfrutas Como decirle a la gente Que esto existe Que además que Primero viene el Papi Si quieres vente Y marico Come aquí siempre No es como Mira bro Yo sé que tú tienes un restaurante Puedo ir a hacer intercambio En tu restaurante Esa vaina me da mega pena ¿Sabes qué pasa también? Porque es con el trabajo De la gente A ti te la han lanzado A mí me la han lanzado Y yo Por ejemplo Me la han lanzado mucho En food trucks Que yo voy a comer Y de repente No me dejan pagar Y dice No, no, dale marico Subo una historiecita Y ya Y yo No hermano Yo te voy a pagar mi vaina Yo no voy a subir Una historia aquí O mi historia cuesta Más que este plato Y ni siquiera sé Cómo sabe O sea Déjame probarlo primero No sé No sé No te puedo poner una historia Si ni siquiera sé Cómo sabe Yo no voy a recomendar Una vaina A medio millón de personas Y que no Exactamente Que además luego Quedas tú mal Porque tú tampoco puedes Llenar tus redes De pura publicidad Porque pierdes credibilidad También No, total Y creo que la credibilidad Es lo más importante Al momento de que Yo voy a subir algo Que no me gusta No me gusta Yo de pana Yo creo que los creadores De contenido Son de las personas Que aman demasiado Hacer lo que hacen Porque creo que Es el único trabajo Que conozco Donde es más Lo que hacen gratis Que lo que no ¿Entiendes lo que Lo que te quiero decir? Tú haces Cualquier otra carrera Tú haces una carrera Tú haces una pasantía Es muy poco Lo que trabajas Sin cobrar ¿Me entiendes? Pero llega un momento Que así sea Cobrando poquito Cobras En cambio Los creadores De contenido Tú puedes pasar 20 años 30 años Siendo creador De contenido Y vas a seguir Haciendo contenido gratis Porque tu público Quiere también contenido gratis Tú no puedes llenar Tu TikTok Tu Instagram Tu vaina de publicidad Entonces Coño Me parece muy arrecho En ese sentido ¿No? Y la exclusividad Lo que es el tema De que este creador De contenido Nunca monta una publicidad Y de repente Montó una Y es como que Ahí vale más También Ahí vale más Claro Porque mira Nunca montó nada Ahí va el tema Que esto sí Está comprobado O bueno Según yo Lo comprobé Por lo menos A mí Me funciona así Cuando uno es más exclusivo Al momento de De una publicidad Cuando una marca Se mete en tu Instagram Y empieza a ver Bueno Pero este le dice Mira Aquí promocionó Cachitos Deben estar acá Aquí mira Arepas Tal 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 Aquí bueno No sé qué Vayan a Saltamonte Y de repente Pero es una compañía Grande De una línea De teléfono O mismo Apple O no sé Doritos Cuando ven toda esa vaina No les gusta No les gusta Porque eres muy accesible Quizás Y estás regalándote Tu vaina Eres muy Como el tigrero Vamos a de aquí Top 3 De influxoing Que les gustaría tener Individualmente Ok Yo quisiera tener Marico Shell La vaina de gasolina Pocha gasolina Hasta para los panas Para mí Gasolina papi Siempre Gasolina y gasolina Y gasolina y gasolina Coño yo Si te llega Yo puedo ser tu pana ¿Qué otra más? Top 3 de pana Top 3 Top 3 ¿Qué otra más? Ok Otro sería Papi Toyota Modo Beneko Beneko Ese me fue un Beneko Pero me encantó Toyo Bo Toyo Bo Bueno pero la tuvimos Salió la rona nueva Tengo la rona nueva Y bien es gratis Me dan la camioneta así Y es mía ya 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 Tú nos debes Tú nos debes 40 mil dólares En historia Abelardo tomaba su café con co Se toma el café con taza de Toyota Bueno si lo sacas No es tanto si lo sacas Y para la joga Zompas Zompas En el Expressway Coño marico Yo yo no lo había pensado Zompas es bueno Estoy aquí en el Express Ustedes no Esto es ser un emprendedor Marico sos emprendedor Es que es árabe El mío sería Comparto la gasolina contigo ahí Gasolina, vivienda y mercado Ah es para vivienda Marico son muy emprendedores Mis marcas fueron súper ridículas De a mí también Vivo gratis Como gratis O sea porque Ay me quiero copiar Mercado y gasolina No no se pueden copiar Pero quieres vivienda tipo Elvis Que está en un hotel En una suite O quieres apartamento Eso está salvo Puede ser una mega compañía De esta que si Airbnb ponte Y le cambias todas las semanas Y voy a puros Airbnb arrechísimos Mira aunque hotel está palo Hotel está palo Porque siempre vas a tener Comida tipo en la habitación No tienes que cocinar Y no tienes que limpiar Él está muy emocionado Marico Me gusta Ay Dios mío Yo metería ahí con Airbnb Airbnb Porque Airbnb está en todo el mundo Ajá Y también te limpian Ah está bueno Yo creo que tendría Uno Una tienda de ropa Que me guste mucho Por ejemplo Urban Outfitters All right Tendría Urban Outfitters Porque ¿sabes qué pasa también? Con el podcast Llega un punto No sé si les pasa Que es como que Verga Estoy repitiendo O sea se me acabó la ropa ¿Cómo hago? Totalmente ¿Algún porcentero Que diga cuántas veces He salido con esta franela? Lánzasela ahí Claro nosotros Tenemos pocos episodios todavía O sea no hemos llegado Tenemos que como 16 15 Exacto 15 Entonces todavía No he llegado al punto En que pantalones he repetido Pero todavía estoy metiendo El paro ahí Los pantalones pasan colados No los pantalones Pero si me patrocinan Urban Outfitters No repito nunca Y me haría muy feliz De pana que sí ¿Cuál sería el siguiente? Concha le me gustaría Mucho que la renta Esa me la voy a copiar Porque ¿sabes qué tranquilidad es? No están pensando En pagar la renta Eso Yo estoy feliz O el mortgage O lo que sea El mortgage Todo lo que sea Todo lo que sea gasto de vivienda Es más me gusta más el mortgage Pero que quiero una casita Chévere en la playa Bien Me encanta que pensaste Ahorita como que ¿Sabes qué? Tener algo propio me gustaría Es verdad Sí Bien pensado Total Total Que te voy a llamar Para que hagas mis negociaciones En mi mente Para que hagas mi ¿Cómo se llama? El board El vision board Te lanzo mi agente Para que negocie Y el tercero Primo No El tercero Sería como que Un chef Que sea por intercambio Como que Porque a mí no me gusta cocinar Pero me gusta comer Entonces como que Alguien que me cocina O un esclavo Un esclavo por intercambio Que haga además La edición del principio Y yo ¿Te imaginas? Yo en mi historia Es que Si quieren un esclavo Llamen a www.esclavos.cantev Y lo tengo con la cadenita Ahí ¡Esclavo! Y haga el promo Con Abelardo al lado El de que estaba Esclavo Ven Marico Clip para Twitter Bésame las naigas Baila Que bailes Nos llevaron a Twitter En este momento ya Reflexiones Listo Mira ¿Sabes qué? Estoy bien avergonzado Pero voy a decir la verdad Porque cuando Diles que pensaste Cuando dijiste las tuyas Que diste gasolina Y yo dije Mierda Eso está buena Y seguiste Yo dije La primera que yo pensé Fue McDonald's ¡Epa! Elio todo mal Pero esa es fácil ¿Pero sabes por qué? ¿Cómo que es fácil? ¿Tienes el correo Al señor McDonald's? No, pero yo Conozco a gente que traba Como super size Tú dices que comer McDonald's todos los días ¿Qué le dije? No, pero es que yo no lo pensé Por comer todos los días Sino que pensé Coño, ¿sabes? Una de las cosas que yo sueño Es hacer mi menú McDonald's ¿Me entiendes? Elio tiene su menú McDonald's Todo mal Influco en con Nutella Hacer mi menú McDonald's Ni siquiera me gusta Pero para tenerlo Un sábado o un día Ustedes nunca han pensado Así como chill Un día se levanta Y empieza su menú McDonald's Como coño Si yo soy ¿Quién fue Bad Bunny? ¿El que tenía uno? No, yo pienso Bad Bunny Scott Y traje Scott Bad Bunny y traje Scott Yo pienso como que No lo hicieron más Yo creo que no funcionó mucho No, no lo hicieron más Sí, yo no lo he visto más Yo creo que la gente De McDonald's se arrechó Porque la gente siempre llegaba Y que Poniendo la música De los bichos Y que Elio, pero vamos a hacerte feliz ¿Cómo sería tu menú McDonald's? No, no, no Dilo, dilo Si ya lo has pensado Coño, mi menú McDonald's Sería un Un cuarto de libra Con tocineta ¿Ok? ¿Eso ya existe? Un cuarto de libra con tocineta Claro, pero ya va Ok Estoy empezando Un cuarto de libra con tocineta Con Seis piecitas de nuggets Ok Con Coca-Cola Pero la grande es muy grande Y la pequeña es muy pequeña Yo inventaría mi tamaño de vaso Sería el tamaño Ese es bueno Que es el tamaño perfecto para Ok Y me lanzaría Sonday de chocolate Con maní Ok Wow, aquí no es O sea, sin papa No, no Las papas Elio Pensé que las papas Eran los nuggets Y salsín No, no, no Papas los nuggets y hamburguesas ¿Inventarías una salsa? Tipo como que implementarías La nueva salsa Inventaría la salsa La aguasacaca Inventaría la salsa más aburrida del mundo Que diría La salsa más aburrida del mundo Y la gente no sabe qué es Y cuando abre la salsa Es agua Ok Y ya Porque el agua Elio cuando va a McDonald's Yo pensé que era la salsa más aburrida del mundo Que habría Funda de sol a sol De sol a sol De negar Chocito por eso Chocito por eso Mira, no Pero elio tiene Tú cuando vas a McDonald's No sé si esto es privado Pero lo voy a decir Tú haces una mezcla de ketchup Con la otra salsa Con barbeque Ah, con barbeque Con barbeque O sea puede ser tu salsa Es verdad Más que agua Que es aburridísimo Claro, porque yo he hecho La barbeque En el cuarto de libra Cierro Viste como yo intenté silbar Pero no sé silbar He hecho la barbeque He hecho la barbeque En la hamburguesa Y en la cajita Y después La ketchup La he hecho en la cajita De la barbeque Porque el ketchup No tengo donde echarlo Entonces necesito una cajita Para tener barbeque Para tener ketchup En McDonald's te preguntan Cuando tú compras algo Te preguntan con todo Como en los perreros No, tú más bien Tienes que decir ¿Pero qué pregunta es esa? ¿Tú nunca has ido a McDonald's? Yo implementé No, porque Sí, obviamente Su religión no se lo permite Los sirios no van a McDonald's No vale Si él decide ir un día A comer en la calle Y decidir a McDonald's Y no irse a comer Un chahuarma Es que tuve una duda ¿Me entiendes? Tuve una duda Con todo Yo lo implementaría Tipo un McDonald's Veneco Con todo Con todo Me gusta El McDonald's Veneco Traía arepita y yuca Bueno, tú necesitas En Burger King Que sacaron los chicken fries Que es como unas papas De pollo Son chicken fries No, yo quiero Y tienen el potecito así Y llevan rato Pero cuando abres la cajita Se abre un huequito automático Que es para que pongas la salsa Imagínate todo Y te dice En la cajita Y te dice Sí El que inventó El creador de esta caja Fue promovido Claro Ya lo promovimos Y te dice la vaina Ya no es esclavo No, ya no es Era que si un pasante Exacto Entonces te pones la vaina No sé si todavía estará Como que ese dichito Que dice ahí Pero marico Te pones la vaina Entonces tú estás así Como que un vasito Tienes la vaina Y tienes la salsita Que tiene un huequito Para meter la salsa Genialidad Genialidad Ahí se le meten Ahí le metieron el huevo A un poco gente Te imaginas hacer Influcoin de los taxis Sí, ahí Influcoin de los taxis Pero eso es con el gobierno Marico Claro Ah, con el gobierno Que no pagues taxis No te haces publicidad Querido Abelardo Abelardo Tienes que hacer 50 posts este año Porque tiene que de verdad Ajá Hagan los taxis Paguen Cada año te dicen Cuántos posts debes Yo creo que Shakira Tenía un inflotaxe Y se le escapó Marico Cuando le dijeron Mira, no Tu inflotaxe No, tienes que pagar Mira, ¿y cuáles son Tus otras dos marcas? Ah, mis otras dos marcas Creo que también sería De ropa Que sería ¿Conocen bodega? El El restaurante No, la taquería Pero tendría uno En bodega también Porque nosotros tenemos Uno cerca de la casa Y gastamos dinero ahí ¿Es de los tacos? Sí Marico, bodega es bueno Son full buenos Nosotros vivimos al lado De un bodega Estaría bueno Los tacos del pastor Yo vivía en la bodega Abajo Crecí en una bodega Bueno, sería una tienda de ropa Que sería bodega store Que está cool Nunca repetiríamos En nuestro podcast, ¿vieron? Está legal Total, güey Y comería en McDonald's Todos los días Y comeríamos Mi combo Y que mi amor Comete mis nuggets El combo Sí, el comer Comete mis nuggets Te los doy Que te doy como hambre Totalmente Y el tercero sería Diría un chef Pero como tú y yo Vivimos juntos No vayas a pedir la casa Claro, tú vas a usar Mi chef y mi casa Tú y yo vamos a tener Seis influcones Ajá Yo tres Claro Deberían casarse, oyeron Marico, casi se los recomendamos Estos son los beneficios De estar casados Claro, Marico Porque ustedes se casan Y pagan tazos juntos Pero cogen por otro lado Y ya Entonces ya no necesitas El de la gasolina Yo tengo shell Y tú tienes chevron Y yo tienes chompas Tú tienes chevron Y yo tengo shell Y te presto mi esclavo Ah, dale, pues Tienes dos esclavos en la casa Y además Cogen Y cuando la vaina Se mueve complicado Como que irra ¿Y qué pasó? No nos vamos a dar juntos Coño, yo estoy casado Por negocios Claro Y explican la situación Como que coño, baby O sea, si Baby, baby Coño, baby Claro, es que ya creo La relación Ya son el tipo de relación Coño, baby Irra cancelado aquí Por la esclavitud Es un chiste, muchachos Es un chiste, pues No, no, porque hay que aclarar Porque, o sea Hay que aclarar Que no estamos de acuerdo Con la esclavitud Cancelenme ¿Me dirías Pargo? Pargo, baby ¿Me dirías baby? ¿Le dirías baby a Belardo? A ver, de Pargo Me gusta Le diría baby Pero te patearía Así mismo Pero tipo sexy Gananá, gananá, gananá No vale Dame un frío Y a Belardo Pateeme más duro, señor Pateeme más duro ¿Por qué es tu esclavo? Y le diría No, le diría Cállate, Dobby Dobby es libre ¡Ave es libre! En esta historia A Belardo es Dobby Dobby Cheers Es que Dobby es un esclavo Por Bluetooth Sí, total Por Bluetooth Infrarrojo Qué buena conversa Por Airdrop Coño, Airdrop Shotsito por Airdrop ¿Cómo es el Airdrop? Y el último tuyo, ¿no? Creo que ya Ya dije todo Samsung tiene Airdrop No creo Qué chimo Seguro es un nombre niche Coño, Airdrop Es como ¿Sabes qué pasa mucho? Que cuando tú De repente estás con una gente Todos, nosotros tres Tenemos iPhone Y dicen Pásame por Airdrop El de Samsung A veces ni sabe Que es Airdrop O sea que así como que Wow A mí no me van a pasar Nada por Airdrop ¿Estás pensando en Bitcoin? Unos Airdrop Me dijeron unos Airdrop Sí, bueno Y que no A mí pásamelo por Dogecoin, por favor Normalmente que tiene Samsung Está pendiente en Bitcoin Y la gente que tiene Samsung ¿Por qué carajo Te quiere convencer De que son buenos? Mira mi cámara Mira mi cámara Mira como mi Samsung Se cierra y se abre Se cierra y se abre Es burda de cómico Bueno, tú sabes de video Tú sabes de video Y creo que nosotros Sabemos de video Es burda de cómico La gente que de verdad Te trata de convencer Que la cámara del Samsung Es mejor Y te lo dicen Y te dicen Como si tú no sabes O sea Es que la cámara del Samsung Es mejor Aquí quitaron el podcast Los fanáticos del Samsung Estos mamagüedos No, bueno No, no tiene nada de malo Marico De verdad Los Android Son unos teléfonos burda Menos la cámara Claro Porque además Sobre todo menos la cámara Pero tienen muchas vainas Que el iPhone no tiene Pero ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Muchas vainas O sea, dime qué Más hackeable El iPhone O sea que es funcional Para mi día a día Que yo digo Coño, debería pasarme a Samsung Marico Puedes bajarte Hay más aplicaciones Primero que todo Muchísimas Pero miles Más aplicaciones ¿Sabes qué pasa? Que creo que el iPhone Está pensado demasiado Para creadores de contenido Por la cámara Sí, pero la cámara Y el audio del iPhone No tiene padrote Es una vaina muy loca ¿Y yo para qué quiero Tantas aplicaciones? Total Bueno, no voy a decir nunca Samsung Si están interesados En hablar con No, no Samsung Esto es un chistecito No te arreches No es un chistecito Pero yo he visto Full creadores Samsung es arrechísimo No, y Samsung Estamos hablando Yo creo que nos fuimos A Samsung Espérate, el problema No es Samsung Marico El problema son Los Android Los Android, es verdad Vale, la nevera de la casa Samsung, güey Es verdad A nivel teléfono El televisor es Samsung Samsung tiene los mejores Androids Total Pero el problema Son los Androids Lo siento, Samsung De verdad ¿Sabes que Android Android es una aplicación Es un sistema operativo gratis Entonces si tú sacas El teléfono La pareja más aburrida del mundo Ese es el teléfono Tú puedes Que el sistema operativo Sea Android Claro Y es completamente gratis El de Apple no El de Apple Es de Apple Ahorita Apple Estaba viendo esta vaina Y le dije Que no vale Esto es mamagüeos Bueno, quítenos Igual no nos es la patrocina Bueno, ninguno nos va a llamar Muchachos A lo mejor A mí me va a llamar Es más todo de ahora Ahorita nos llaman Y decís Huawei ¿Sabes quién nos va a llamar? Cante B Cante B Cante B Mira, queremos darle el internet Yo sí veo full Sí he visto full creadoras de contenido Que a veces es como que Como que Miren mi Android Mi Huawei Y lo venden full Y tú como que Miren mi Huawei Yo sé que ese video no lo grabas Están grabando una historia Y de repente Literal Como que yo sé que Seguro este teléfono No me engañes Es demasiado niche, marico Que están grabando Y están hablando Suena el Y la voz se baja Y después se va subiendo otra vez Lo que pasa Pero no crees que Yo creo que el Samsung Es el teléfono para introvertidos O sea Sí, porque es que yo creo que iPhone Es caro No es barato Los buenos Samsung No, no, no Pero es que yo creo que El tema de iPhone Android no es un tema de precio O sea, yo creo que los dos Son costosos Pero no está hecho Para redes sociales Pero no está hecho Para redes sociales Tú montas un video En Instagram Con el Samsung Y la vaina es pixel Y dígame las fotos A veces hay fotos Que la gente Le hacen como algo En la cara Como que Totalmente Ya creo que Apple lo sacó Pero esto es una tecnología Que tenían los Androids Que ponte que Hay una vaina Aquí escrita Ahí, ¿no? Entonces tú con la cámara Lo pones así Y eso ya viene incluido En el teléfono Pero el iPhone Tiene eso Ahorita Pero te estoy hablando Hace mucho No lo tenía iPhone Entonces tú te lo ponías Y te lo transcribe No, te lo traducía Al idioma que tú hablas Y también te lo transcribe Que es full útil Y te dice muchas cosas Que después lo sacó Apple Pero ahí tenía una delantera Igual Nosotros tenemos eso En nuestros celulares Dime cuántas veces al mes Usas tú eso Yo sé por lo menos Hay unos Huawei O estos teléfonos Huawei Eso Que marico El zoom es increíblemente largo O sea La vaina es que si la luna Ves un bicho saltando en la luna Te lo juro La conclusión es que No están hechos Para redes sociales No, no, no Porque claro No puedes ser influencer No puedes ser creador de contenido Ni nada Respecto con un Android O sí puedes Pero no Están hechos Para estos panas Que tienen un telescopio En el cuarto Y les gusta ver a la luna Y entonces Se compran el sasso Y que no Pero nunca vas a tomar Una foto de la luna Como yo le tomé la foto A la luna Y monta su foto De luna rechísima En Instagram O ver a la gente En Brickel desnuda En los apartamentos Y que O sea ¿Sabes? Marico A mí siempre Me ha dado miedo Que salga En que sin Lifestyle Miami Cogiendo así En un apartamento ¿Sabes? ¿Pero por qué? ¿Te gusta mucho Coger en balcones? No No Que no Pero sí El otro día Me lo lanzaron Esa misma Esa es lo que Quedaste decir ¿Como cojamos en el balcón O no cojamos en el balcón? ¿Te lo lancé yo? No, pero como que verga El Miami No, no, tú no Una mujer Una baby Una germu Una baby Una baby Cabrón Una baby Que no 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 Que coño es su madre Salió en online day Y yo Que no jodas Se pegó el podcast Que bueno Que nosotros Que para uno Piensa así Que es como que Verga Hay una época Que está como mierda Que no me agarran Haciendo Y de repente Me agarran Haciendo una vaina Vale A ver si la verga Dispara Llevo tres años Con esos números Malditos Que me quemen No jodas Que me quemen Oye Que quemen a este marico Vale Que me quemen a mí O a alguno Los dos O a los dos Pueden hacer la estrategia De marketing Que se cogen los dos En un balcón Para que los quemen A los dos Bueno Si me cancelan Con este episodio Con lo del esclavo Marico Así este episodio Agarra demasiado vivo Después sales tú diciendo Que tú eres esclavo Y ya Si es esclavo Hablando de cosas Yo he sido esclavo En muchos aspectos Y me he considerado Que he sido esclavo Marico Yo siempre lo digo Mi primer trabajo Fui un esclavo Pero digo Cada vez más cancelable Antes estaba bien Pero lo estás empeorando Te quiero ayudar Yo fui un esclavo Yo fui un esclavo Pero tengo una cosa Eres el esclavo más bello Que he conocido en mi vida Gracias Y he conocido poco Gracias mi rey Coño pero yo siento Que yo puedo hacer El chiste de esclavo Porque yo en este país Yo he sido un puto esclavo No coño O sea No es por nada Pero coño Uno aquí ha trabajado Uno aquí no joda Esclavo de las redes sociales Es que la gente critica Mucha gente Entonces ¿Qué más marico? ¿Cómo estás? Vájanos ahí Trabajando como un esclavo Ajá Sí Típico Trabajando como Esclavos unidos Jajaja Junio Junio Compadre Compadre ¿Cómo le da por allá? Aquí ya en Caracas En esclavos unidos Wow Tú sabes que aquí estamos En esclavos unidos Buscando el sueño americano Toma No hagas ese chiste No lo hagas Trabajando como negro Para vivir como blanco Y lo negro ¿Qué pasa? Haz el chiste que te dé la gana Menos ese Menos ese Solo porque no es gracioso Ella no va a cancelar Te va a cancelar a ti A este chiste Me encanta que todo Se convirtió en una competencia De a quién cancela ¿Quién es más cancelable? Además de la clavitud Mira ¿Sabes qué descubrimos? Esto lo decimos En el último episodio Esto pasa en el último episodio De la pareja más aburrida del mundo El podcast Mira Vayan a la pareja más aburrida del mundo Y suscríbanse ¿Tenemos permiso de hacer publicidad? No ponen yo En 99% Cuando vayamos para allá No saldrá Tranquilo Editores Esta parte Esta parte la buena Te imaginas Porque vemos el episodio Y la vaina la volaron Literal Agarralo aquí Edición Sí Claro Obviamente Sí, sí, claro Agárralo ahí Mira En el último episodio Que hicimos Hablamos de Los apocalipsis zombies Ok Y como Se lo veríamos Marachísimo Marachísimo Claro Sí Ahí está la promoción Marica Yo como que ¿Qué pasó? Mentira Mentira Estoy jodiendo No, no, no Y descubrimos Que los zombies vienen ¿Qué dijiste antes? Que no te escuchaban Ah, ok En el último episodio De la pareja más aburrida del mundo Estábamos hablando De los apocalipsis zombies Por The Last of Us Y todo este pego Y descubrimos Que la historia de los zombies Comienza en Haití Con esclavos haitianos Entonces Este El pego es que ¿Cómo que era la vaina? En la religión En Haití Cuando era una colonia francesa Eran vudús Esa era la religión Que se practicaba Claro Y en el vudú Había como una cosa Donde había un brujo Que te daba como un veneno Que te mataba Y después de que te morías Ese brujo te revivía Pero cuando te revivía Tú tenías que ser un esclavo Entonces Y esas personas Las personas se llamaban zombies O así los llamaban Entonces los zombies Vienen de ahí De ese mito De eso que pasaba en Haití Cuando Estados Unidos Toma Haití Se dan cuenta De esta vaina Y empiezan Los exploradores Y los historiadores Empiezan a escribir sobre esto Y luego empiezan a hacer películas Sobre Hollywood Y de ahí nace el boom De los zombies Pero originalmente Los zombies Son esclavos ¿Qué quiere decir eso? Porque los ponían A trabajar en los campos De azúcar Y verga ¿Qué quiere decir eso? Que coño Apropiación cultural De Estados Unidos Con los zombies Los zombies Son haitianos Igual que los heladeros En Caracas Un poco de zombies ¿Qué bolas de la plata Que le sacaron a los zombies? Y hay un poco de zombies Saliendo de Space A las 6 de la mañana A las 10 de la mañana A las 11 de la mañana Saliendo de Space Le cambiaron Le pusieron más feo Los zombies Los pusieron más feo The Walking Dead Que es una de las series Más vistas Que son 75 mil temporadas O sea, son full temporadas Yo la vi como hasta la tercera Pero son full, ¿no? Hay una parte que se puso La de ella Después, en la tercera Ya me la de ella Ya estaban en el pueblito Es como que bueno Ya basta Me perdieron Es que llega un punto Que más jugo les hace Con zombies ¿Me entiendes? Y ya cuántas veces Te vas a casi salvar ¿Me entiendes? Llega un punto Que bueno Ya pues o te mueres O qué Nunca han hecho una serie De zombies Tipo Zombieland No, no Tipo zombies Y que ellos hablan entre ellos Yo nunca he visto un pebo así Desde el lado de los zombies Desde el lado de los zombies Porque no tienen cerebro No tienen, ¿no? Hay una película Que se llama Warm Bodies Que es una comedia romántica De zombies De zombies Sí Y es una humana Que se enamora de un zombie Y viceversa Y este zombie Toda la película Que no es malo La película empieza Y el carajo está Así Se da cuenta que es zombie Y dice Literalmente escucha la voz En off de él Como que Mierda, ¿qué pasa? ¿Por qué me muevo tan lento? ¿Por qué soy un idiota? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Y el bicho está como que En su voz en off Pero no puede Es un zombie Y tiene una relación Amorosa marital Con una humana Una humana Y un zombie Es un hombre Súper curioso Es su baby, pues ¿No entiendes? Eso es clavo Si tienes un hijo Es un híbrido Es un híbrido Es un zombie Zombie Ahora sí Ahí está bueno Ahora nos van a cancelar a ti Exacto Nos van a cancelar a todos Bueno, bueno Vacilamos Increíble Increíble Se gozó Se gozó en este episodio Gracias por venir Gracias por invitarlo Gracias por venir La pasamos demasiado Increíble 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 Es inclusivo Mira, hacemos un brindisito De salida Dale, bueno Increíble es inclusivo Increíble es inclusivo Increíble Yo siento que el que más Ay, bueno No voy a dar ni opinar ya más Porque me van a cancelar más Dale, dale, dale ¿Te han cancelado? Nunca Ah, bueno No van a venir a cancelarte ahorita ¿Qué número de episodio es este? No sé No digamos eso Porque no sabemos todavía No importa Pero Salud por Airdrop Para que le digas a tus hijos Para que le digas a tus hijos Me cancelaron una vez Me cancelaron ¿Cómo fue? Bueno Una vez Sería fino Yo creo que Coño no Si te cancelan una vez Siento que No sé Tu carrera Marico, la gente tiene memoria O sea ¿Tú sientes que es un empujoncito? ¿Les ha pasado? No, pero Pregúntale Yo digo una cancelada Chilling No una cancelada Que marico Te metiste con una persona Una persona De otra edad Sí, una cosa que ya Que eso sí es grave Pero por decir un comentario Que marico Es un comentario Que la cancelada No sea culpa tuya Sino que la gente La tomó mal O la sacaron de contexto O algo así Por lo menos Will Smith Y todos Se volvieron locos Marico Lo influcón que quería Se fueron con ese gallo Se fueron Ya Che se fue De mi podcast Che se fue De que Ay no Si Che sale el gallo No quiero PDVSA se fue del podcast Y yo Ay vale Se le fue el gallo La cancelación De Will Smith Por ejemplo O sea Para mí Hay un antes Y un después de eso Imagínate que yo me paré aquí De la nada Así y quiten las mesas Y te bombó fetón Pero eso son cancelaciones Chimbas Otra cosa es que Marico Este habló de algo Por lo menos Como quieren cancelar Lo de la esclavitud Que te saquen de contexto Que saquen de contexto A ti te pasó Pero no O la que escribió Harry Potter J.K. Rowling J.K. Rowling J.K. Rowling Esa me pareció fuera de lugar Es una cancelación Es una cancelación Tonta ¿Me entiendes? O cuando quieren cancelar A alguien Por decir una vaina Que bro Estamos en libertad de expresión Tú puedes decir lo que te dé la gana Y al final del día Tú sabes que es un chiste Cuando es censura Cuando pasa de ser Cuando es como Sí como que están censurando Tu expresión No es que le hiciste daño A nadie Ni que sabes Eres como No sé Marico Tú dices que la gente Que se encarga de cancelar Y que le encanta cancelar Tienen en su bio de Instagram Cancelador Pues deberían agregarlo Deberían agregarlo Atleta Comunidad Creador de contenido Cancelador Tú sabes que una vez a mí Un carajo me intentó Cancelar en Twitter Pero creo que ni él Tenía tantos seguidores Ni yo tampoco Ni era tan interesante Es como una cancelación Muy pobre El carajo me intentó Cancelar en Twitter Y fue demasiado nulo Además era como que La gente más bien Le cayó a él Como que Voy a acabar tu carrera ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De qué estaba hablando? Es una cancelación Como se le dice Sin presupuesto Exacto Fue totalmente sin presupuesto Además que lo que yo había dicho Era demasiado nulo Y todo el mundo era como que Cállate ¿Qué estás diciendo? Era la época del mundial Y Shakti dijo como que Literal Que es real Dijo como que Coño En Venezuela Dije de toda la vida De toda la vida Hemos sido malos en el fútbol No Yo dije de toda la vida La gente siempre le ha gustado el fútbol Entonces el carajo Puso en Twitter A nosotros nos gusta el béisbol La pendeja no sabe Y yo como que ¿Qué? Obviamente no sé Tampoco me interesa Bueno El carajo lanzó eso Y en estos días Yo A nosotros nos gustan Las bolas criollas Hermano A nosotros nos gusta El dominó Ajá El dominó El carajo lanza eso La gente le cae A mí y tal Yo me enteré Fue porque Como a la semana Una amiga comentó Y yo dije ¿Qué es esto? Está mi nombre X En estos días Monté una vaina en TikTok Y alguien me escribe Que me imagino Que será la misma persona No sé Me escribí Que mira Shakti Pendiente ahí Que una vez te cancelé Lo puedo volver a hacer Elga Mierda Una vez te quemé en Twitter Cancelator Cancelator ¿Arico me está amenazando? Mira pero cancélame La plata que me debe Sí totalmente Cancélame los reales Deberíamos cancelar A los canceladores Hay que cancelar A los canceladores Campaña para cancelar A los canceladores Lo buscamos Yo siento que quedan nosotros Por lo menos Ustedes que tienen un podcast Nosotros que tenemos un podcast En batallar contra eso Inclusive la gente Que hace stand-up comedy Batallar contra Ciertas cancelaciones Donde Bro No vamos a dejarnos Por lo menos Es que no Es no dejarte joder Es como decirle a los canceladores No nos van Coño no me vas a joder No me vas a joder Y voy a seguir Y voy a decir los chistes Que quiera decir Y voy a decir la vaina Que quiera decir Porque al final del día No le estás haciendo daño a nadie No le estás haciendo daño Y marico Y al final del día Es un chiste Yo soy una persona Que busca La risa Entre la tragedia O sea Hace no mucho Pero es que eso es la comedia Marico me atropelló un carro Y lo que hacía Era buscarle la felicidad Y buscarle lo bueno a la vaina Y me reía de la vaina Y la gente Se me derrechaba con uno Como Bueno pero te acabas Atropellar un carro No te estés riendo Y como que bro Pero así lo veo yo Y quiero como que Por lo menos trato de aportar Y ponerme un granito de arena En que Bro vamos a reírnos De ciertas cosas Porque Que Como bueno Por lo menos Está el podcast De Alex con Carlos y Marico Nos reiremos de esto En algún momento Reírse de eso De las tragedias que pasan ahorita Reírse en el futuro De esas cosas Y entender que los chistes Son chistes O sea yo puedo decir Una vaina aquí Y es como que Yo no estoy pensando eso En serio O sea Es humor Claro Estoy haciendo un chiste Que a lo mejor No te dio risa Fue un mal chiste Bueno X Pero yo no Yo no estoy de acuerdo Con las clavitudes O sea Es como ¿Sabes qué pasa? Que la gente no hace ¿A quién? O sea Que te va En 2023 ¿Que te de acuerdo con eso? Marico Que de hecho Precisamente por eso Es que puedo hacer Un chiste al respecto O sea por eso Es que lo hago Si yo lo pensara en serio No haría un chiste al respecto Claro Y yo creo que el tema Es que la gente No hace gatekeeping O sea el tema Y creo que la gente Tiene que aprender Que si tú estás en Twitter Estás en Instagram Y de repente ves como Una foto de Abelardo Y una historia terrible Tú de Abelardo Es como que Marico ¿Cómo vas a creer? O sea como que Ve a donde mí Ve lo que yo dije Ve lo que realmente me pasó ¿Cómo vas a creer Un post que hizo cualquiera Por ahí sobre mí? ¿Me entiendes? Busca el contexto Porque yo hago Stand Up Coming Entonces hice un chiste Sobre una religión Y entonces alguien Lo saca de contexto Y es como que Marico Yo estaba en mi show De stand up Yo estaba en un contexto Y no escuchaste Lo que se dijo antes Y lo que se dijo después Del pedacito Solo agarraste 15 segundos Y esos 15 segundos Te agarraste a decir Lo que te diera la gana Y además No es demasiado importante Ya no vamos hermanito Yo estoy gozando aquí No quiero que me No para nada Lo que te quería Era como que brindar Por el granito de arena Que quizás nosotros ponemos Y que no dejemos de poner Además lo de la esclavitud Como que a veces Como que la gente Se queda enfrascada En unas vainas Y mucha gente ¿Cómo nos superamos esto? Y nos reímos Porque la gente Se queda enfrascada En vainas Y dices Marico Si te quedas enfrascado Toda la vida En una vaina Nunca vamos a superar nada Totalmente Bueno Nos riámonos y ya Claro Salud por la esclavitud Marico Ajá No la que existe Porque todavía hay Por ahí en África No salud Salud Es un chiste Porque se acabó Porque se acabó la esclavitud Bueno no En África todavía Coño y en Miami No sé hermanito Es que está unido Está unido hermanito Es que está unido No que Que coño Sí que además Es burda importante El tema de La gente tiene que entender Que todo tiene Como un contexto Y no es igual Cuando si tú pones 99% Que es un podcast Que tú sabes Que queremos es hacerte Queremos que la pases bien Sacate una sonrisa Que tengas un mejor día Queremos joder Igual que si vas a un showstando Tú pagas una entrada Tú quieres Y sabes Es un mor No es lo mismo Que tú llegues a la oficina Y vengas un carajo Y te doy una nalgada O te digas algo chimbo ¿Me entiendes? Te pongo una cadena Te pongo así Estás en la computadora Y te pones una cadena Es como que ¿Qué pasó? Eres mezclado ya Te acabo de agarrar Como un Pikachu O que tú estés haciendo O que tú Así sea como por Que tú estés haciendo Una campaña A favor de Y tú veas la broma alrededor Pero Creo que a estas alturas No darte cuenta De un video De algo que es un podcast Sacado de contexto Es demasiado absurdo Como donde vives tú Creo que la gente Que se pone a tiraje Están muy aburridos No Yo también me he dado cuenta Que la gente Que se tira No Estoy de acuerdo contigo No, está aburrido Marico, es gente que no entiende Sarcamos y es impresionante También es aburrimiento Porque el no estar ocupado Te hace Querer criticar O querer decir tu opinión Es un bruto aburrido Es un bruto aburrido Exacto Porque si tú estás aburrido Pero eres creativo Eres inteligente Tú no tienes tiempo Si Israel dijo algo feo Yo no tengo tiempo Marico He visto comentarios Inteligentísimos He visto El comentario es inteligentísimo Solamente porque están aburridos Dicen en el comentario Y son comentarios inteligentes Que hasta te dicen Verga, de pana es verdad Verga, yo no creo que puede ser inteligente Pasar Ocupar dos segundos de tu vida En pensar un comentario inteligente Para odiar a O sea El hecho de seguir a alguien Que te cae mal Hay comentarios Un ejemplo Marico Un ejemplo Un ejemplo Pero es que no es mal Nombra medida Estoy diciendo un ejemplo Coño, tú tuites un error En algo que dijiste Y te lanzan tu rafagazo Te están tirando hate Pero te lo están diciendo Inteligentemente Pero es que no Es que no se trata de eso No, pero no estamos hablando de eso Exacto Tú puedes saber escribir Y como que coño Escribes y no jodas Estoy a recho Y voy a escribirte Una vaina dolorosa Claro Pero igual Es bruta Porque esa persona En lugar de usar Esa inteligencia Que supuestamente tiene Para hacer algo Para su beneficio Tú prefieres usarla Para hacerle daño al otro ¿Me entiendes? Entonces, para mí Eso, para mí Ese es el significado De brutalidad Cuando tú utilizas Toda tu energía Todo tu potencial Marico Y yo uso ese potencial En lugar para hacer Yo mi proyecto Y yo lo uso Para ofender a Isra Es como que Marico, eres bruto Y también creo que Gente que le gustas demasiado Sí Está esperando mucho de ti Está esperando Está esperando que le contestes Ver qué pasa Yo creo que ni siquiera Lo piensan Como que Es hate Ni que te van a hacer daño Sino como que Ay, lo voy a escribir Esto a Isra En mi mente Los aires son así Vamos a decir Contesta Cuando Shakti Me lee los comentarios De odio que nos llegan Este, literal Shakti nos lee así Y me muestra la risa Porque usted se siente Y dice Tú vas a leer los comentarios En voz alta Cuando llega uno de odio Yo le digo Mira esto, mira esto Porque de pana Es un divertimento En el sentido de que Marico Una vez le escribieron A Shakti Un carajo Le dijo como que Me da mucha risa Porque le dice Qué bola Qué bola que tú estás Con este carajo De verdad Que ni se peina Vale De verdad Tú necesitas un hombre De verdad Además fue full racista Porque sabes Qué me dijo Como que este carajo Ni se peina Necesitas un hombre De verdad Que se cree Que se viste así Y me mandó Fotos de Liu Y luego me mandó Así es un hombre De verdad Y sabes de quién Me mandó fotos Él De Tom Cruise Pero una foto De Tom Cruise En los 90 Y yo decía Qué es esto Y yo le contesté Le dije Vete a la mierda Y lo bloqueé Yo creo que eso es Problemita Te imaginas que es Tom Cruise Yo no creo que Tom Cruise Me te escriba Es que es Tom Cruise Hablando de tu físico Yo creo que tú puedes ser Lo estamos hablando Fuera de vaina Luis Guzmán Luis Guzmán O sea Si Wednesday O Merlina Como en español Hacen un casting De la vida De Luis Guzmán Que sería El papá de Merlina En joven Haciendo joven Yo creo que Luis Guzmán se muere Y quieren hacer Una personificación Pero es que Seré más joven Yo quiero hacer La biografía De Luis Guzmán Aquí van a haber fotos Mira yo voy Yendo al editor Aquí van a haber fotos De Luis Guzmán No sé mucho De Luis Guzmán Pero quieras Hacen ese marido No Hollywood Si estás escuchando Quiero un latino Muy latino Pero que no sea mexicano Aquí estoy yo Exacto La magia de TikTok No él es boricua Es boricua Pero bueno Boricua que no sabe Habla mucho español Bueno claro Como Ella es Juana Es una chupística De puertorriqueños Que no hablan muy bien español No de puertorriqueños De latinoamericanos Se lanzó una que dice Mi gente latino Tú dices mi gente latina ¿No? Marico y Selena Gómez Mi gente latino Jennifer López Sí marico Ella sería así que dice Jennifer Smith Jennifer es muy Smith Bueno marico ¿Por qué crees Que está demasiado feliz Con su Ben Affleck Que el carajo No sonríe en ninguna foto Ella es Jennifer López Por dentro Es una gringa blanca Fotos, música Cualquier Vaina que esté pasando Pobrecito Pero yo siempre lo defiendo Porque yo estoy segura Que él la está pasando Buenísimo Por eso es su cara O sea porque a mí me pasa A ti te pasa Le voy a decir Por eso lo defiendo Oye pero por lo menos Shani caraculo Shani caraculo ¿Sabes? Pero no lo tiene Oye por lo menos Ben Affleck latino Mira por lo menos Con esta cara culo Aplaudiendo Coño es que no lo tiene en él Yo creo que su error Es que él todavía No ha aprendido a ser famoso Como que coño Eres Ben Affleck Eres full famoso Pero creo que le sabe Que le tiene que actuar La sonrisa Aprender a ser famoso O sea de loco Claro porque Ben Affleck Eres demasiado famoso Tú sabes Que te van a volver un meme Coño sonríe de mentira Yo creo que le sabe a culo Él le sabe a culo Más bien Que hablen No hay publicidad mala Es verdad Si están hablando de ti Más bien Si eres como que muy bien portado No hablan de ti Él no tiene Instagram ¿Verdad? Yo creo que esa gente Yo creo que Ben Affleck Usa que sin máquina de escribir ¿Sabes? Pero ya con no tener Instagram Está crack Ya te sabe a culo la fama Total Literalmente ¿No creen que lo que se viene Así como super trend Siento yo Se lo ha comentado a Shakti Que es el tema De no tener teléfonos inteligentes Que te va a hacer cool La gente que tiene burda de poder Si tú entras a un restaurante Y ves una persona con burda de poder Tiene un Nokia O un Razer Y es como que Como que es el nuevo hipster El nuevo cool Yo no uso redes sociales Huevón Yo siento que Los próximos años Vamos para allá Marico Tú puedes Tienes un iPhone Bueno imagínate un Android Pero tienes un iPhone Y estás haciendo contenido Es como que Marico yo he visto ¿Sabes que he visto? Los audífonos de cable Cuando alguien tiene unos Los audífonos de cables ¿Cómo coño? Pero yo Yo tengo Old fashion Pero tú sabes Yo creo que Eso tiene una razón Está comprobado también De que el Bluetooth Y la vaina A cierto punto Esos son ondas Que te pueden joder el cerebro Lo tienes demasiado cerca El cerebro Huevón Y el cable Hace que no tengas Esos problemas Yo no creo que La gente que use La mayoría de los que usan cable No saben ni eso Yo tengo uno Y a veces los uso Yo creo que sí Porque lo dijo Marico Marico Lo he visto hasta en TikTok Hasta muchas Es más común De lo que pensamos Que es Pero sí he visto Varios Te diría No te voy a decir 10 Pero te he visto como 2, 3 Donde marico Inclusive Entre uno de esos Está un chamo Que le hicieron un prank Que le cortan Le cortan el cable Y el chamo Y el chamo Como que se queda así Como que burde chile Pero por qué me cortas el cable Entonces la joda es Que le va a dar unos audífonos nuevos A la persona Entonces le da Un hairpods Y le da unos hairpods Y le dice No gracias mano Pero yo quiero el de cable Ah mierda que buena Y le da uno de cable también Y le dice Como que marico Pero por qué Y le dice No porque no me gusta El daño que hacen Y vaina Y atención también El micrófono Es una como medio movida Y todo El del iPhone El audífono de cable El micrófono es muy bueno El micrófono de los otros verbos Es malísimo Eso es verdad Yo grababa skits así No y pues Marico puedes defenderte Oíste Puedes defenderte Es un arma blanca Tipo marico te los quitas Y puedes Puedes pelear marico Con los audífonos Como una cuerdita Truquito Truquito para la gente Que hace sketch Conecten el Conecten el Los audífonos de cable De iPhone Porque ese micrófono de iPhone Te lo puedes poner Escondidito por dentro Como una balita Como una balita Y vas a usar El recorder de iPhone Y el Es perfecto Nosotros grabamos Con el recorder de iPhone Coño Es buenísimo No como unos micros Pero grabamos Con ese recorder Con el de iPhone Hay que hacer un disco Que sean puras Notas de voz de iPhone Marico Porque suenan muy bien Y una Así que es una bandita Un trío Y grabas todos los temas Creo que fue Steve Lazy Creo que Tengo entendido Que el último álbum Fue grabado con iPhone Tengo entendido Steve Lazy Yo grabé un demo Con un iPhone Porque fue un Campamento De composición Donde no había No había micrófono Y nada Y tuvimos que resolver Y Marico Se escuchó rechísimo Pero lo lanzaste No, no, no Era un camping Era un campo Lo lanzó la papelera Marico Y fue loquísimo Fue loquísimo Como graba Bueno, obviamente Hay aplicaciones Que tú te puedes descargar En el teléfono Que son mejores grabadoras Que la del iPhone Eso sí Y tú expones Si lo quieres En 44.1 Si lo quieres En 48 Kilohertz No es lo mismo Que Librahertz No Pero bueno Hay aplicaciones Que se pueden más Igualito Que los puedes grabar En RAW Igualito Con la cámara Del iPhone Lo relimpé Cuidado Ahorita Ok Lánzalo Ahorita no se puede Ahorita no se puede Pero mira Bueno, bueno Ya terminamos Bueno, nos entendimos Nos entendimos Casi dos horas Casi dos horas Casi dos horas Casi dos horas Coño, está bien Está legal Está legal Estuvo bueno Gracias por venir No, gracias a ustedes Por invitarnos Cuando los episodios duran Así es porque Estuvo bueno Estuvo bueno ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que es que yo firmé un release Entonces no la puedo andar cagando Porque si me emborracho Dijo una tontería Nadie dijo nada Nadie dijo nada Lo peor que puede pasar Es que nos cancelen Exacto Pero pegan los dos podcasts Eso es lo bueno Exacto Salud por la pareja Más 99% del mundo Vamos Vamos Y también Síganos en las redes sociales Arroba 99% En Instagram Twitter y Facebook Y 99% en TikTok Yes Estamos como chicle en zapato Estamos como chicle en zapato Pegados en TikTok Nos vemos en la próxima Le mandamos un besote En su aburrimiento Entonces ahora vamos a estar